... Ahora se entiende, ¿no? Claro, después me la cambió, bueno, bueno. Y no sé cómo no salió su hijo de los nuestros. Sí, bueno. Joaquín, ¿no? Bueno, atenti amigos, arranca el partido a través de la radio Ciudad 104.3, la más alta sintonía en toda la región irá al americano al aire. Ahí está el saludo de los protagonistas. Al salto, Bacarranza. Bueno, Bacarranza entonces y Flaquestein por central San Javier. Grandote y no va a la escuela, Flaquestein, déjeme que le diga, ¿eh? Al americano ganó bien Flaquestein, primera pelota del partido. A ver. Ahí salida en consecuencia que va a favorecer al equipo de Benur de Rafaela. Rápidamente al número 5, Rodríguez. Le entregó por la mitad de la cancha para que le atenga el barbado número 10, que es Pablo Roquia. Ahí está jugando, la dejaron otra vez para Rodríguez. Se paró fuera de zona restrictiva, debajo de las tablas, el 9, lo taparon. Linda tapa del Titi Chávez. Cuando el número 9, Carranza, venía para definir los primeros puntos del partido. La pelota derivó por el fondo de la cancha. Ahí salida que favorece a Benur de Rafael. A 0 y 0, primeros instantes, 9.46 para el final del primer cuarto. Ahí el hombre de la colita, el número 11, tiró para 3. Esmarro, el 11, Martín Roquia. Está saliendo rápidamente Schufo. La dejó un costado para que domine Fleckestein. Se vino a zona de carga. Va a revertir Fleckestein. Reposición de central. Habrá salida entonces para el equipo centralista. El partido sigue 0 y 0. Luchado se hizo en las primeras dos pelotas debajo de las tablas. Rápida salida. La dejaron afuera para que la tenga Fleckestein. A domicilio para Eloy Madrid. Se vino al poste alto. Se mandó solo contra el mundo. La dejó un costado. Ahí está buscando. Se viene central. Otra vez se va a mandar Fleckestein. Lo marcaron. Le metieron la mano. Y el número 13, René Vincenzo, comete la primera falta de esta noche. Tarde noche, tardecita, crepúsculo. 0 y 0 el partido, Diego. Acompañando a central, senador José Ramón Baucero. Siempre presente en las grandes realizaciones deportivas de la ciudad. Primer lanzamiento para Fleckestein. Sí, 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 sí. Simple de central que comienza a ganar 1 a 0. Segunda posibilidad para el número 13. Va a manos arriba. Acompaña con derecha. La pelota rebota y le cae al número 5, Rodríguez de Benur. Rápidamente la corrida para que la tenga Pablo Roquia. Ahí está maniobrando Roquia. La pedía Carranza, pero domina Roquia. Se la toca de atrás. Deriva para Carranza que está fuera de la zona restrictiva. Alargo para que la tenga el 11, Martín Roquia. El balón deriva por el costado. Corresponde salida para el representativo visitante. Central gana 1 a 0. Resta 9 minutos 10 segundos para el final del primer cuarto. Pinturería y ferretería litoral. Pinturas en obras. Fábrica de abertura de aluminios. Somos representantes de Tinglado Sisi. General López, 1136. Telefono 0342-154-073-742. Y llegó el doble del número 5, Rodríguez para Benur. Entrando por puerta de atrás. Se metió y después de pasadita la metió. El lanzamiento de 3. Marro, Eloy y Madrid no le pegó a nada. La rápida salida otra vez para que la tenga el número 11, Martín Roquia. Recupera la pelota y se vino Sciufo. Mano a mano con el grandote. Hizo la pausa. La dejó en costado. La tiene. Casi camina. La fueron para Fleckestein. Se posicionó fuera. Lo cortinó para que tire de 3. Sciufo. Rebota la pelota en el cristal. En el tablero. Pegó y le quedó al número 9. Rápidamente había salido Carranza. La dejaron para un costado para Rodríguez. 2 a 1. Gana Benur de Rafaela. La pelota pasa por el número 13. René Vincenzo. Cambió otra vez para Carranza. Carranza y la americana. Siempre afuera. Y se le escurre como el agua entre los dedos. El valor al número 10. Pablo Roquia se pierde por el costado. Corresponde salida de central. Que vino rápidamente. Pagano se adueña de la pelota por calle media. Busca receptor con el Titi Chávez de evolución para Pagano. No. Hizo la pausa. Bogoté al panorama. Busca ahora sí. La dejó para que la tenga otra vez. Cabanelo y Madrid no tiene penetración central. Es que a los grandotes les va a costar. Con estos grandotes tiró para 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Triple de Pagano. Chas, 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 chas. Limpita. Sodería Bracia. Cerveza Santa Fe. Vino Toro. Fábrica de Soda. Sodería Bracia. Siempre líder. Impresionante el triple de Pagano. Triple de la casa del automotor. Para Corben. En tren delantero. Ahí está. La pelota le queda. Y la vuelve a ganar Siufo. Larga para que corra Eloy Madrid. Vino solo. Doble de central. En la corrida transición. Recuperó Siufo. Lo dejó camino del gol a Eloy Madrid. Enfrentó al aro. Se elevó en bandeja. Y adentro a Miguel Barro. Golazo de Eloy Madrid que corrió. Fue gran habilitación también. Gran visión del hombre de central para dejarlo camino al gol. 7, 37 para el final de este primer cuarto. 6 a 2. Está ganando central. Sale otra vez rápidamente. Benúr de Rafael a través del número 5. Rodríguez lo rodeaba. Casi la pierde. No tiene con quién jugar. Está enredado. Le habían rodeado la manzana. La dejaron un poquito más atrás para que la tenga Pablo Roquia. La dejó afuera para Carranza. Se elevó para 3. Rebota la pelota. De una nube la baja. La tiró para la transición otra vez de Shufo. Sale velo Shufo afuera para que la tenga pagada. No se vino solo contra el Muno pagando. Ahí la tiene el chiquitito. Tomá. Y así lo se lo dio a Eloy Madrid. Vino en bandeja. Doble de central. Golazo. Central gana 8 a 2. Restan 7, 0, 9 para el final del primer cuarto. Y hay minuto pedido por el banco de Benúr. Gran penetración de Eloy Madrid. Se mandó contra el Mundo. Se elevó y la dejó servida. Muerta en el sexto. Pero muy buen trabajo también recuperando balones y fundamentalmente entregando bien del pibe Shufo junto al número 9 Pagano en el tándem en la salida. El 1, 2. Hace jugar, hace jugar entre Shufo y Pagano aportando también la cuota goleadora. Paso por la carpeta. Super Avenida. Su Super. Compre más por menos. Stock, precios, calidad y la mejor atención. General López 1111. Teléfono 424-748. ¿Querés pasarla bien? Venía a pescar con el Tone a San Javier. Guía de pesca, Ricardo Tonelato. 3, 4, 9, 3. 66, 65, 10. Para disfrutar a pleno de la naturaleza. Prepara un auricular nada más. Ahí están los muchachos en el minuto ahora de Benúr. De central. 8 a 2 el partido. Resta 7 minutos, 9 segundos para la finalización del primer cuarto. Se vienen los protagonistas. Nuevamente es el rectángulo de juego. Lo vemos por el lado de central. Sin cambios. Pagano, Fleckestein, Eloy Madrid, Sciufo y Titi Chávez. Por el lado de Benúr. Con la número 9 Carranza. La 13, Vincenzo. La 5, Rodríguez. Y vamos a ver desde el fondo Rocky a Pablo. De acuerdo. Ahí está. Nos estábamos acomodando aquí en la mesa de control. Y ya va a entender usted por qué. Vuelta de campo. Ahí salida en consecuencia otra vez para central. Que comenzó ganando 8 a 2. Lo sumamos. El placer, el gusto. Ubaldo, ¿cómo estás? Ubaldo López con nosotros también. Gracias, René. La verdad que vine a ver el partido. Ya que te vi acá, me acerqué. Y bueno. Muchas gracias. Te doy una manito. Sí, señor. Viene la pelota para que la domine. Y la dejan afuera para que la tenga hoy Madrid poste alto. Se iba a elevar para dos. Hizo la pausa. La dejó para Pagano. Pagano y la americana central. Está ganando 8 a 2. Pagano la juega para el Titi Chávez. Debajo de la tabla. Toma y acelo. Ahí está. Tot, 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 doble. Tot, 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 doble de hoy Madrid. Está intratable el 10. No juega tan bien como Rosario Central. Pero juega, mire. Sí, muy bien. Y es algo de lo que no pueden solucionar la marca de la gente de Ben Hur. Por eso pidieron el minuto. De acuerdo. Hay infracción que le marcan precisamente a Schufo, el número 12. Reposición desde la banda para el número 11. Acá lo tenemos a Martín Roquia. A través de Radio Ciudad Martín Roquia. Entonces, Pablo es el 10. Martín es el 11. El de la colita. Y el 13. René Vincen se mandó solo contra el mundo. El Rusulo, el doble. Debajo de la tabla. La pelota deriva por el fondo. Corresponde salida de central. Que está ganando ahora. Vino el hoy Madrid. Mano a mano con Carranza. Se perdió por el fondo. Hay salida de central. Carranza, el grandote, el número 9. Metió la mano, Ubaldo. Sí, de rato parecía que no lo ven a Eloy. Porque aparece bastante solo y bastante sin marca. Con total libertad. Desierto. Y de hecho se está haciendo una fiesta. Ahí tiene la pelota. Se dieron vuelta al lanzamiento. Manotazo por el fondo. Y en la salida es de Benur de Rafaela. Paso por la carpeta, Diego. YPF San Javier. Lubricantes y combustibles. La mejor atención y todos los servicios. La YPF de San Javier. Ruta 1. Acceso sur a San Javier. 10 central. 2 Benur de Rafaela. Retan 6. 15. Solo 2 puntos. Marcó Benur. Ahí va por 3. La pelota rebota. Se pierde por el lateral. Reposición de central otra vez. Impreciso. A pesar de tener grandote, juega perimetral este equipo. Sí, sí. Me da la sensación de que al principio central no estaba tan atento. Pero después se dio cuenta que puede confiar en robar pelota. Creo que va a ser fundamental eso. Y la gente de Benur. Llegaron medio tarde. Se deben estar asentando también. Totalmente. Efectivamente esto es así. Por eso se dilató el comienzo del partido. La pelota vino para Carranza. La dejaron para que la tenga Martín Rochia. Martín está fuera de zona restrictiva. Le cierran los caminos. Se va a elevar. Lo tiene ahí nomás al número 9. Pero no se la dio finalmente a la salida de central. Que recuperó. Se viene para la conversión. Ahí está. Doble. Tremenda transición y la conversión de Pagano. Presidente, lo dije. Si central está atento puede robar. Porque están como dormidos estos muchachos. Bueno. Era Carranza que al final se lo iba a decir. Vino la réplica. Yo me estaba acomodando. Carranza tiró para dos. La pelota no quiere entrar. No le sale nada. A Benur. Ahí está la respuesta. Está doble. Siufo. Doble. Doble. Doble de central. En transición tiene unas piernas. Siufo. Impresionante. Sí. Fue tremendo. La verdad que lo tuvieron que mirar. Porque si cometían falta se van a cargar. Y central tiene que aprovechar. Porque considero que este equipo a lo largo del tiempo se va a ir asentando. Totalmente. Ahí tiene la pelota. El número 11. Martín Rochia. El de la colita. La dejó costado para Carranza. Fuera. Lanzamiento. No. Debajo de la tabla. Solito. Doble. De René Vincenzo. Para poner el partido. 14 a 4. 4.47. 4.46. Para el final del primer cuarto. Usted lo vive a través de Radio Ciudad. 104.3. La más alta sintonía en toda la región. Eloy Madrid. Y la americana. Parado fuera de zona restrictiva. La metía abajo. Corría por las dudas a buscar Siufo. Pero el pase fue impreciso. Recupera y sale Rodrigo para Benur. Vestido de azul con vivos blancos. Ahí está. La vez el lanzamiento. Otra vez para tres. Fallido. La baja de una nube. Pero qué activo. Mirá. Miró para un lado. La tiró para el otro. Tomá y hacelo. Hoy está. Doble. Doble. Esta transición pagano Madrid. Y la definición otra vez de Siufo. Ubaldo. Gran asistencia de Eloy que sigue. Una vez que Central roba la pelota. Sale disparado. Y allá aparece siempre solito. Y siempre complica. Cambio en Benur. A la cancha. El rectángulo de juego. Con la número 6. Gerbaldo. Y la 15. Burkett. Descansan. Con la 9. Carranza. Y el número 10. Pablo Rochia. Paso por la carpeta, Diego. Atención instituciones. Automovilistas. Comercios y cabañas. ABC. Matafuegos. Venta y carga de extintores. Celular. 154. 51. 4. 59. La pelota vino para el número 15. Burkett. Recientemente ingresado. Ahí la dejaron a un costado para que la tenga Pablo. Martín Rochia. Digo Martín. Ahí está buscando. En zona restrictiva. Se vino el número 13. Para dos. Totototototot. Doble de Benur. Central gana 16 a 6. Ahora 3.55. Para la expiración. La verdad que es intenso el pibe Siufo. Sí, sí. Creo que marca los tiempos. Y creo que el equipo lo está siguiendo muy coherentemente. Un buen aporte para Central y Siufo. Ahí tiene la pelota Siufo. La dejó para que domine. Y se dé vuelta. Buscando en el ataque lanzamiento. La pelota rebota. Ronald Blanche. Claro. Ingresó no lo vi. Ronald Blanche. Había fallado. Se mete el número 6. Va a puerta de atrás. Tiró para dos. Totototototot. Doble y falta el número 6. También ingresado Gerbaldo. En la conversión y víctima de infracción. Pelota que tiene premio para otro lanzamiento. Sí, lo empujó en la entrada. Y después vino una buena conversión. Hay pedido de minuto por el técnico de... Del equipo de Benur. Los cambios fueron Johnny por Fleckenstein. Y obviamente como le estaba marcando. Y Ronald por Titi Chávez. Un minuto para acá. Lo anoté. Claro. En este caso lo pidió Gabriel Cuello. Sí, y creo que los dos cambios que metió la gente de Benur. Fueron para sacar a los dos muchachos. Que más le costó el viaje. Que le costó la entrada en el partido. Que estaban comentando algunas imprecisiones. Y bueno, estos dos pibes jóvenes que entraban. Le dieron un poco de actitud. Al menos en los dos jugadores que vimos. Claro, veloce. Obvio. Para contrarrestar lo que hace Pagano y Siufo. Paso por la carpeta otra vez. Despensa Juan. Completo surtido en comestibles y bebidas frías. Horario extendido. Estamos en Santa Fe 1047. Pegadito a la casa del automotor. Gama T3. La gran feria del calzado y la mejor pilcha. Todo lo nuevo. Toda la moda. Alvear y Santa Fe. Teréfono 424-113. La casa del automotor. Repuestos y accesorios. Amortiguadores Corben. Lubricantes Petronas. Santa Fe 1065. Bueno. Central que ahora gana 16 a 8. Que había obtenido una ventaja por lo menos sorprendente. No era 16 a 4 hace un ratito. Sí, pero que estaba basada más que nada en las imprecisiones de la gente Ben Hur. Y en los errores, en las pérdidas que había tenido. Que algunas habían sido por muy buena actitud de la gente central. De acuerdo. Sí, sí. Creo que, como te digo, a la medida que vayan despertando los muchachos de Ben Hur. No va a ser tan regalado el partido. Acá nadie te regala nada. No, no, no. Bueno, apunta para entretenido este partido. Ojalá, ojalá. A la línea viene Gerbaldo. El número 6. Vestido de azul con vivos blancos. La casaca en el pecho al estilo River. Con la banda blanca sobre la casaca azul. Ahí va Gerbaldo. Que convirtió el doble y tiene el lanzamiento. Ahí está. Que sea jugada de 3 puntos definitivamente. Está saliendo central. Siufo. La dejó para Pagano. Pagano parado. Contra el sector derecho del rectángulo. Busca receptor. Johnny Jorge está en la cancha. Atento. También, sí, sí. Ahí está. La dejaron a un costado. La tiene Pagano. Metió la pierna. El hombre de Benur. Reposición de central. 3-17. Para el final del primer cuarto. 16-9. Está ganando el equipo de San Javier. Habrá debajo de las tablas de Benur. Salida para central. Pergeña la jugada. Eloy Madrid. ¿A quién se la doy? Ahí la dejaron para Jonathan Jorge. La cambió toda para que domine Siufo. Dos lo marcan. Afuera. Otra vez para Pagano. Tiró de 3. Fallido el lanzamiento. Ahí le queda la respuesta rápida por aquí. Corrió el número 6. Dos, 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 doble Gervaldo. Que ya marcó 5 puntos en dos incursiones ofensivas. Sí. Y central, digamos, la movió poco y la movió lenta, digamos. Si uno quiere sorprender, tiene que moverla rápido. Así. Ahí está. Solo Johnny. Dos, 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 doble central. Justamente se lo decía Ubaldo. Así. Y Eloy Madrid. Que se ha transformado en el estratega de asistencias para que sean gol. Sí. Porque siempre aparece solo. Cuando salen a marcarlo, cambia la pelota y ahí viene la ventaja. Vincent con Gervaldo que está en la base. El recientemente ingresado metió 5 puntos. El manotazo que le quedó finalmente. Lanzamiento de 3. Con Cristal. 3, 3, triple. René Vincennes para poner el partido 18 a 14. Se vino Benur. Una sandía metió ahí. Tiró a cualquiera, ¿no? Pero se clavó. Pero se iban a despertar. Ahí está la pelota de Jonathan Jorge. Ahí está jugando Pagano. Pagano la dejó para que la tenga Shufo. Shufo y la americana. Vestido de rojo tradicional. Ahí está. La dejaron un costadito. Pagano se elevó de 3. 3, 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 3. Triple de Pagano. La verdad que todas las veces que lo vi a este pibe. Y cuando el equipo peor andaba, cuando andaba mal, central Pagano. Con una integridad y una entrega siempre se cargó el equipo al hombro. Ahora metió un triple extraordinario. Triple de la casa del automotor para Petronas. El aceite original de la Fórmula 1. Y otro triple de René Vincennes. Triple de Benur para poner 21 a 17. Se hizo de toma y daco, Ubaldo. Claro, ahora palo y palo porque se despertaron. Y meter de afuera, como hizo Pagano, ayuda a que tenga que salir y marcar. Johnny tiró para dos. La pelota rebota. Se sacó un compromiso. Estaba en la bocha. Johnny dijo, ya la que la tengo acá, la tiro. La pelota rebotó. Le queda para la salida de Benur que se enchufó y se metió en el partido, como le decía Ubaldo. Casi vuelta de campo al número 13. La recuperó justo René Vincennes. La dejó para que la tenga el 11. Martín tiró. Mirá vos. Ganó la pelota el grandote. Se durmió central. Y después casi la conversión. Pero finalmente hay salida para el equipo de Benur de Rafaela. Paso por la carpeta, Diego. Gestoría del automotor. Mandataria Mónica Piguín. Trámites registrales, autos, motovehículos y maquinarias agrícolas. Grabado de cristales. Núñez y Burges 21, 53, 156, 18, 8, 97 el celular. Cambio central, Faber por Eloy Madrid. Y vino Ronald, ya estaba, ¿no? Ya estaba, por Titi Chávez ingresó. Ahí tiene la pelota. Se paró como para buscar el lanzamiento el número 13. René Vincennes. Fue a la raya final. Le cerraba todos los caminos. Recupera la pelota. ¿Y quién? Ahí está Sciufo. La dejó en la carrera para Pagano. Se le va. Falta. Que le cometió el número 5, Rodríguez. Ubaldo. Sí, y es la primera que pueden correr después de la entrada de estos dos pibes jóvenes. Los sorprendieron. Este central no se tiene que quedar con el inicio. El inicio fue muy favorable, pero ahora ya es palo y palo. De acuerdo, falta un minuto, cuatro segundos para la expiración del primer cuarto. A la línea va el número 9, Pagano. 21 a 17. Gana central. Va Pagano. Sicha simple. Sí, sí, simplemente calidad la casa del automotor. Para Petronas, el aceite original de la Fórmula 1. Y ahí va Pagano de nuevo. Arranca Pagano o no arranca. Siempre arranca. Adentro mi alma. Con Hescher. Las bujías de la casa del automotor. El partido ahora 23 a 17. 1-0-2, 1-0-1, un minuto, 59 segundos. Para el final del primer cuarto tiene la pelota René Vincen fuera de zona restrictiva. La dejó para que domine Gerbaldo. Se vino solo contra el mundo. La tapa de Zona Tan Jorge. La pelota rebotada en la pierna de Jorge. Se pierde por el fondo de la cancha. Nueva salida debajo de la zona pintada centralista para Benur Ubaldo. Sí, ahí abajo donde hay que defender a muerte, como hizo Titi Chávez en la primera. Ahí la jugaron rápidamente para que la tenga el número 11. Ahí está el lanzamiento doble de Martín Rocha. Rochia. Rochia, como aquel Rochia de Ferrocarril Oeste. Martín, el de la colita, metió un lindo doble. Si lo dejas, tiene efectividad. La pelota le rebotó a Ronald Blanche, que corrió a buscar y se le escapó como el agua entre los dedos. Ahí está dominando el número 15. Se acomodó Burkett. Gana central 23 a 19. El partido se hizo de toma y daca. Ahí está Rochia. La dejó un costadito afuera para el número 6. Tremendo doble de Germaldo, que ya tiene 7 puntos en un ratito, Ubaldo. Agarró y tiró. No dudó. No tiene vergüenza. Le arriman. A un doble. Se hizo muy bien, muy bien en el partido ese muchacho. Metió 7 puntos. 3 lanzamientos a los 3. 2 dobles y un triple. Bueno, ahí falta... El 5. Dale. El número 13, René Vincenzo. Uno de los grandotes que quedó en la cancha, ¿no? Así es. El número 13. Parecía que se la marcaba Rodríguez, pero levantó la mano rápidamente a René. Fue del 5. La pidió el 3. Sí, claro, sí. Acá nuestro, delante. No es obvio. Pero bueno. Ahí está la salida que corresponde a Schifo para central. Ahí la jugaron para Jonathan Jorge. Para 2. La pelota no quiso entrar. Lanzamiento. Doble no vale. Había rebotado. Creo que había falta allá abajo. Sí, había terminado. Y ahí otra vez Johnny. Tiró, creo que un poco con inseguridad, me parece. Me pareció falta antes del lanzamiento. Pero bueno. Se acabó el primer cuarto. Lo que era victoria cómoda en el arranque y tal cual lo vaticinaba Ubaldo López. Terminó siendo 23 a 21 en favor de central. ¿Qué decía, Ro? No, no, nada. Que corregía Faber hoy cuando rebotó. Sí. Ya estaba terminado el tiempo. Sí. Perfecto, Ubaldo. Quiero saber cuántos puntos tiene Eloy y cuánto tiene Pagano Rorro. A ver. Ahí estamos en la mesa de control. Sí, señor. Eloy, 6 puntos. Bueno, ahí estamos chequeando. Pagano 10. Bueno. Siufo también, así lo importante. Siufo 4. Jonathan Jorge 2. De acuerdo. Ahí está el muchacho. Ya. Ya lo... Paso por la carpeta, Diego. Panadería Estela Maris. El verdadero sabor de las cosas buenas. Mejoramos día a día por usted. Libertad 1648. Acompañando a Central, Senador José Ramón Baucero, siempre presente en las grandes realizaciones deportivas de la ciudad. Pinturería y ferretería litoral, pinturas en obras, fábrica de abertura de aluminios. Somos representantes de Tinglado Sisi. General López, 1136, teléfono 0342-154-073-742. Sodería Bracia, cerveza Santa Fe, vino Toro, fábrica de soda. Sodería Bracia, siempre líder. Super Avenida, su super, compre más por menos. Stock, precios, calidad y la mejor atención. General López, 1111, teléfono 424-748. Renuevo el saludo entonces para la familia... Riner. Riner. Está Jaro también, Jaro Paz está por allá. Ah, también. Sí, señor. ¿No dejó la bandera colgada detrás? No, déjela, se la llevaron allá a Brasil. Bueno, pero le mando un saludo renovado para la familia Riner. Y por cierto, a la distancia siempre es bueno, ¿por qué no? Escuchar en este caso un partido de básquetbol, ¿no? Bien, 23 a 21. Lo dijo Ubaldo, esto cuando se acomode va a ser partido bravo, ¿no? Complicado. Sí, sí, aparte habíamos estado acá en el periodo de la pileta, vimos que los muchachos llegaron tarde y que, o sea, uno sabe, cuando uno viaja, viaja de lejos y llegar sobre la hora, al principio siempre empezabas un poco con algunos errores, era raro tanta imprecisión. Central tenía que aprovechar lo más que pudiera. Bueno, duró hasta los 6 minutos. Claro. Más o menos. Después, una vez que se asentó Ben-Hur, los cambios le vinieron bien. Claro. Acertó el técnico en ese. Convengamos que no ha jugado Osvaldo Tiesos. Tiene un esguince de tobillo. Sí, nosotros el jueves que estábamos acá en la pileta, pero ahí creo que el jueves vimos una lesión bastante complicada. Ojalá que pueda tener algunos minutos. Ojalá pueda. Sí. Arranca. Sí, siempre arranca con Hescher. De la casa del automotor, Buggiés Hescher. Para Nasteros y Gasoleros. Ahí vino la pelota. Y la tiene otra vez Ben-Hur. La cambiaron. Para René Vincent. Se paró fuera de zona restrictiva. Buscó receptor. Rápidamente para Martín Rochia. Se vino Martín. Se paró fuera del perímetro. Tiró para tres. Salió de adentro. Recuperó a Jonathan Jorge. La dejó rápidamente para la reposición de central. Corrió y la tiene. Faber. Faber con Ronald Blanche. La dejó afuera. Jonathan Jorge a domicilio. Vino a retirarlo. Cortinaron. Se metió Pagano. Ahí se va a elevar debajo de las tablas. Johnny ni se enteró que le habían tirado la pelota. Pide que la tocó. Pero no, para mí no la tocó nadie. Solo que para agacharse a Johnny le cuesta bastante. Y hay que pedirla. Siempre hay que pedirle esa por las dudas. Bueno. Hay que echarle a la bisagra. No, no. Pero fuera de broma. Johnny se complica porque es grande. Claro. Si fue muy bajo el paso. Si se la tiraba abajo lo complica. Ahí vino la pelota para que la tenga Gerbaldo. Uno de los artífices de la recuperación de Ben Hur. Metió siete puntos en tres pelotas en las que participó en la ofensiva. A ver, aquí tengo Gerbaldo. Siete puntos. Tiro de campo. Cuatro. Metió tres. Y ahora la falta en la mitad de la cancha que cometió el hombre central, que es Ronald. Y la cuestión es que el partido está 23 a 24. Está 9-14 para la expiración del segundo cuarto. Ahí va a venir la salida de Ben Hur. La tiraron otra vez para René Vincent, que se pone de poste ahí para hacer el receptor y después entregar. Ahí está Vincent. Tiró de tres. La pelota rebota y sale. Recupera a Jonathan Jorge. Lo dejó solito a Ronald. Ah, no. El doble que erró Ronald. Solo con el aro. ¿Qué quiere que le diga? Falta de confianza, lo que usted quiera. Dígame lo que usted quiere que le diga. Pero no se pueden errar esos dobles. Te la dan en la corrida para que te vaya debajo del aro y lo errás, ¿viste? Y después si uno critica es malo. La verdad, en este nivel no se puede errar. Solo enfrentando al aro. Lanzamiento para dos. Erró el hombre de Ben Hur de Rafaela. La pelota vino para que la tenga rápidamente central, que sale por calle media. Pero bueno, ya se va a recuperar. Este Ronald la tiene fuera de la zona restrictiva. Ronald con Jonathan Jorge. La entregó para Pagano. Tiró de tres. El despeje. Está jugando con una alineación rara, Gabriel Cuello, ¿no? Ahí está el lanzamiento para dos. Fallido. El manotazo. Le va a quedar a Ronald Blanche. Recupera. Se equivoca Ben Hur y Central tiene un equipo que evidentemente le cuesta bastante la conversión, ¿no? Si no es Siufo, cuesta bastante y si no es Pagano. Ahí está. Se vino Siufo solo contra el mundo. Regaló la pelota. Fue el choque. La regala central. Vienen cambios por doquier. El número cinco. Tiró para dos. Recupera a Ronald Blanche. Pero el problema es que Central se queda sin gol. Se viene Puente, Bromés y Titi Chávez. Sí. Está extrañando a Eloy. ¿Qué querés que te diga? No sé por qué Eloy se va tanto tiempo al banco. Falta en ataque. Falta del cinco sobre el quince. Bueno. De Ronald. Que no ha tenido un feliz paso por este rato del partido, ¿no? Se realizan los cambios. Ronald Blanche descansa. Ingresa Aromés. Puente. Titi Chávez. Descansa Jonathan Jorge también. Y alguno... Y Siufo con la número dos se descansa. Infracciona el ataque. Un doble solo debajo del aro, digo. Van sumando para que Central siga estando 23 a 21. Creo que no. ¿Cuánto marcó Central en el segundo cuarto? Ahí está. Totototototototable para empatar el partido. El agente de Benur de Rafaela. Y Central sigue esperando. No me gusta la alineación de Gabriel Cuello. No sé por qué esta rotación, pero bueno. Creo que está rotando a todos los jugadores un rato. Creo que eso siempre algunos técnicos lo aplican hasta el entretiempo. Ahí está. La pelota. El lanzamiento feo. Ahora había sido de Faber. Pero la verdad que Central entra. Es una aplanadora. Y Gabriel Cuello mueve todo para cambiar. Y ahí está el lanzamiento de tres. La tiene y la recupera Central. Uno extraña el hoy Madrid. Uno extraña. Lógicamente está lesionado con alguna molestia. Titi Chávez se elevó para dos. La pelota rebota. Recupera el hombre de Central. Se debate falta. Oromés. Que le cometieron a Mariano Oromés. Debajo de las tablas. Le sacó la falta al hombre más importante, al seis. Y Gabriel Cuello se enoja con Pagano. Tendría que enojarse con algún otro, ¿no? Pero bueno. Habrá salida para Central que hace rato no le mete un gol a nadie. Viene Marianito Oromés para los lanzamientos. Hace votar la Americana. Mira fijamente el sexto Mariano. Sí, 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 sí. Simplemente calidad la casa del automotor para Petronas. El aceite original de la Fórmula 1. 24, 23, gana Central. Otra vez Mariano. Ahí está el segundo. Adentro. Sí, 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 sí. Simple de Mariano Oromés. La pelota es la salida para Rodríguez. Benuri la Americana. Saliendo Rodríguez por calle media con la marca de Faber. Pintaba para mejor Faber. Que ha hecho poco y nada. Casi nada más que poco. Se viene la pelota el número 15. La domina Burquette. Se paró fuera de zona restrictiva Burquette. Ahí está maniobrando. Junto a la marca de Mariano que lo sigue por la raya final. El balón ahí en el lanzamiento. Para dos. Y la falta. No llegó la conversión. Me parece de Titi. Y la falta de Titi Chávez. Paso por la carpeta, Diego. ¿Querés pasarla bien? Venía a pescar con el Tony a San Javier. Guía de pesca, Ricardo Tonelato. 3, 4, 9, 3, 66. 65, 10. Para disfrutar a pleno de la naturaleza. Bueno, no coincido con Gabriel Cuello. Sí, que me decís. De los que están en cancha central, 10 tiene Pagano. 2 Mariano. El resto, 0. Ahí va el lanzamiento. Primero, sí, 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 simple de René Vincenzo. Para poner el partido 25-24. Segunda posibilidad para el número 7. Esta es Radio Ciudad. 104.3, la más alta sintonía en toda la región. Hace votar la americana y vendrá para el segundo lanzamiento. Vá manos arriba a Vincenzo. La pelota rebota. Salió literalmente de adentro. La recuperó. La bajó de una nube el Titi Chávez. La entregó a domicilio para que salga Pagano por calle central. Ahí está maniobrando. Anda para allá. Le dijo a Puente que venía a pedir. Está teniendo Pagano. Hace la pausa. La entregó para Marianito Oromés. Mariano la jugó al poste alto. Afuera ahora para Pagano. Devolución para Mariano. Mariano la cambia por allá. Todo. Tire de 3, rebota la pelota. Luchan por esa. Gana el Titi Chávez. Otra vez Mariano Oromés. Recuperó central. 6.08 para la expiración del primer tiempo. Están ahí palo. Toma y daca. El doble que se perdió central. Ahí viene. Falta. Pero central se perdió. Tres tiros por un peso debajo del aro. René, y en esta jugada, cuando central no podía entrar, porque está bien marcando en zona Abenur, el que sale, se mueve, la pide y hace el pivot es Titi. Y también ganó un rebote tremendo. En esta jugada, muy buen Titi Chávez. Y cuando iba Puentes para la conversión, la verdad lo despararon. Lo talaron en el área. Lo talaron. Cambio central. Eloy Madrid a la cancha. Descansa Faber. Eloy Madrid. Recordamos 6 puntos hasta el momento. No lo entendía Gabriel Cuello esta noche con los cambios. Hasta el momento. Bueno. Erró Puente. Cuando mejor jugaba central, cambió todo. Otro lanzamiento feo de Puente. Erró los dos, ¿no? Sí, erró los dos. Bueno, perfecto. Está saliendo. Está saliendo central por calle media. Ahí está la pelota otra vez. Creo que Gabriel quiso que el partido se ponga lindo, ¿no? Ganaba con mucha comodidad y se va a cambiar. Recupera la pelota central. Ahí está teniéndola Eloy Madrid, que nunca debió salir. Salvo para respirar un ratito. Pasa por Pagano. Pagano hace la pausa. La pido el Titi Chávez, que ha tenido buen partido también. Ahí está maniobrando. Se vino Puente. La dejó afuera. La tiene. Tirale, Mariano. De tres. No le pegó a nada. Le erró al aro. Mariano Oromés. La réplica. La salida. La pelota le queda otra vez a Benur. La tiene Burquette. Burquette Rodríguez. Rodríguez. Fuera de zona restrictiva. Complicado esta central. Estimado. Lo cortinan a Rodríguez. Estimado en siete segundos para el lanzamiento. Se elevó para tirar de dos. No le pegó. Bueno. El de central no le pegó a nada. Ahora este le pegó menos. Le erró a todo. Vino la pelota para Eloy Madrid. Hace la pausa. La cambia para el Titi Chávez. La baja de una nube. Se elevó para tirar de dos. Salió. Que pena. Se lamenta el Titi. La pelota rebota en el sexto. La tiraron larga para Burquette. Casi se le termina la cancha. Cá, cá, cá. La pedía solo. Central donde marca. Central. Solito y solo. Estaban todos para definir. Y vino el doble. Veinticinco. Central. Veintiséis. Pasa por primera vez al frente Benur. Y viene el cambio también a Benur. A la cancha se viene con la número nueve. Carranza va a descansar con la trece. René Vincens. Te iba a decir que no terminen las manos de Vincens cerca de la zona pintada. Y bueno. El problema es que cuando se cambia, Gabriel Cuello cambia todo. Se queda absolutamente sin gol. Mario Noromés no convierte. Fuente. Ya dijimos. Fuente no convierte. ¿Y qué más estaba? Bueno. La cuestión es que Faber. Y con tres puntos está Faber. Faber también. No convirtió nada. No tiró nada. Digamos. Se puso en cancha un equipo inexpresivo. Cuando Central estaba jugando bárbaro. Yo no entiendo a veces a los técnicos. Y no lo entiendo a Gabriel. En este caso. Por qué es. La modificación es así a Mansalva. La pelota. Viene afuera para que la tenga otra vez Central. La cambiaron. Casi se la roban. El Titi Chávez lo dejó afuera para Eloy. Que tiró de tres. Sale la pelota. Luchan por ella. La ganan. La tiran larga. Se vino Benur. Hizo la pausa. Creo que pisando. Tiró para tres. Pero daba. Mirá otra vez. Burqueta había errado. Para mí pisaba línea. Le dieron el árbitro. Daba tres por la duda. La tiene Rodríguez. Se vino Benur. Rodríguez se manda solo contra el mundo. Ciro. Doble. Doble de Benur. Paso por la carpeta, Diego. YPF San Javier. Lubricantes y combustibles. La mejor atención y todos los servicios. La YPF de San Javier. Ruta 1. Acceso sur a San Javier. Fleckestein debajo de las tablas. Se la dan. Choca y la pierde. Un concierto de desaciertos. En este ratito del partido central. La pelota vino contra un costado. Hay mucha voluntad, pero... Sí. Hay que meter intensidad defensiva. Se puede robar la pelota. No alcanza con la voluntad. Ahí está el lanzamiento de tres. Tri, tri, triple. Otra vez del número 10. Pablo Rocha. Pidió minuto y era hora. Los primeros tres puntos de Rocha. Para mí se equivoca feo Gabriel Cuello cuando cambia todo el equipo que venía siendo una aplanadora. Y Benur se asentó. Ahora está metiendo hasta la que no iban adentro. Pegan en el vidrio y entran. No, aparte central no mete ninguna. Tira hierra, tira hierra, tira hierra. Y no puede meterse en la zona pintada. La mueve afuera, la mueve lento para mi gusto y no puede entrar. Y aparte es un pinball. Pero bueno, paso por la carpeta. Atención instituciones, automovilistas, comercios y cabañas. ABC mata fuegos. Venta y carga de extintores. Celular 154. 451. 459. Son a tan Jorge. Defensa Juan. Completo surtido en comestibles y bebidas frías. Horario extendido. Estamos en Santa Fe 10.47. Pegadito a la casa del automotor. Bueno, ¿qué ibas a decir? Pierde 7 a 2 este segundo cuarto central. Creo que tiene que meter intensidad defensiva para poder robar la pelota y meter alguna contra. Que eso le va a dar un poco de confianza. Siempre poder agarrar una corrida te da un poco más de... 7 a 2. ¿7 a 2? 7 a 2 pierde este cuarto. Central hizo dos puntos en casi siete minutos de juego. Y bueno, se da cuenta que me exime de todo comentario porque no va a faltar alguno que diga, che, mirá el criticón. En siete minutos central hizo dos puntos. ¿Qué quiere que le diga? Sí, y o sea, tampoco tuvo tantas oportunidades porque no pudo generar una jugada. Y las que pudo generar las erró. Y porque ya te digo, Gabriel Cuello cambió el equipo cuando era una aplanadora. Lo sentó a Johnny, no vino más para la cancha. Y por el lado de central los goleadores. Pagano con 10, Eloy Madrid con 6, Sufo con 4, Johnny Jorge 2 y Mariano Romés 2. Ahí está, se reparte todo el goleo. De estar ganando 16 a 4, ahora pierde 31 a 25. 10 a 2 este cuarto, perdón. Ah, peor todavía. 10 a 2. Ahí vino la pelota para Eloy, la dejaron afuera. La tiene Mariano Romés. Otra vez para Eloy. Eloy está en todas partes, es el único. Debajo de las tablas, lanzamiento para dos. La pelota luchada, la recupera, la gana central. Salió bien Mariano, la dejó afuera. Pero central sigue marcando solo dos puntos en 7 minutos. Eloy está en todas partes y Titi también. Lástima que no la puede meter. Tira, pega, rebota en todos lados, pero no quiere entrar. La gente responde con el aplauso, retribuye el esfuerzo, ¿no? Se viene Sufo en central. Pero esto se gana con goles. El esfuerzo hay que acompañarlo con goles. Central en 7 minutos hizo dos tantos. Sí, estrategia. Hay que ser inteligente de cómo jugarla. No jugarla por jugarla. Creo que Titi se está moviendo bien, pero no la puede meter. ¿Qué va a hacer? Él no es el más preciso de todos. De todas maneras, Titi está jugando bien. Está jugando bien Eloy Madrid, bien pagano. Sí, un poco no lo ves. Pero claro, acá no hay tanto secreto. Yo a veces no lo entiendo a los técnicos. Después se lo voy a preguntar a Gabriel. Si subestimó a Benuri y pensó que lo tenía liquidado al partido. Y dijo, bueno, va a poner los chicos. Era medio temprano. La pelota pasa por el Titi Chávez, que la juega para pagano, que se eleva de 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, triple. 3, 3, triple de pagano, triple de la casa del automotor. Para Petronas, el aceite original de la Fórmula 1. 13 puntos. Ahí está. Chupo, pagano, Eloy. Hay que tratar de robar esta. Hay que tratar de robarla. Lanzamiento para 3, le erró a todo el número 10 Pablo Rocha 31-28, faltan 2-54 Para el final del primer tiempo Está saliendo central Desde la base, acá no hay mucho que inventar Gabrielito, querido Gabriel Cuello No hay mucho para inventar Acá 3-5-6 para jugar y olvídate Hay falta que cometió el número 10 ¿Qué número ya? A ver, la falta del número 10 La primera Pasó por la carpeta, Diego Gamma T3, la gran feria del calzado Y la mejor pilcha, todo lo nuevo, toda la moda Alvear y Santa Fe, elécono 424-113 Amagaron, la dejaron para Pagano Hicieron circular la pelota La tiene Eloy Madrid Ahí está jugando con el Titi Chávez Solito para que tire el chifo de 3 Rebota la pelota Pelea por eso, se va al fondo de la cancha Había metido bien la mano Flaikestein Había ido con el Titi Chávez La pelota derivó por el fondo, corresponde salida a Benur Sí, Pablo Rocha del 10 de Benur Creo que el punto más flaco del equipo Hasta ahora los demás Están bastante bien, vienen levantando su nivel 228-227 Para el final de este primer tiempo 31-28 se puso el partido Hay que robar de esta, hay que robarla La tira el número 5, Rodríguez Se viene para zona restrictiva La dejó a un costadito para el número 6 Muy buen jugador el 6 Ahí La caída del Titi El Titi del número 5, Rodríguez El árbitro creo que marcó falta de... ¿Quién? El número 12 Bueno A ver ¿De Schufo? Dos lanzamientos La tercera de Schufo ¿Qué cobró Angelini? Para la línea Hubo un empujón de Schufo sobre el 5 El 5 casi lo mata a Titi Pero bueno Porque le puso el cuerpo cuando saltó Por eso, por lo menos, que acuso a Angelini Schufo lo habla con Angelini Y dice ¿Pero qué me cobra? Pero bueno Ahí va entonces Rodríguez para los lanzamientos El primero Ya erró 31-28 Faltan 2-10 Para el final De este Primer tiempo Segunda posibilidad para el hombre de Benur Que hace votar la americana Va manos arriba Amarró otra vez Recupera la pelota y sale central Fleckenstein la dejó para que la tenga Rápidamente Dominada Eloy Madrid Afuera Para Pagano Por allá Para Schufo Para el Titi Chávez Otra vez para Pagano Se mete Pagano Falta del número 15 Burkett Y se viene doble cambio Uno en Benur Por la número 11 Martín Rochia A la cancha Veremos quién descansa Y por el lado de central Johnny Jorge Cambio por Fleckenstein Y Benur Entre la roquia Sale el 5 Rodríguez Es increíble Se esperaba mucho del pibe Faber Inexpresivo Entró Es como que si hubiera estado de paseo Fleckenstein Un pibe que apuntaba también Cayó literalmente Tiene la pelota de Eloy Madrid Busca receptor Se elevó para tirar de 3 La pelota Recuperada otra vez por central Había metido la mano Titi Chávez Vino Johnny Doble 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 de central Doble de la casa del automotor Para Corben Todo en tren delantero Está clarito Jonathan Jorge Titi Chávez Si es lo que le ha dado resultado No lo entiendo Por eso no lo entendía Gabriel Cuando metió todos los cambios Falta en ataque El número 9 Carranza Hay un pasaje favorable Para central Hay que aprovecharlo Estaba tan solo Johnny Que se dio el lujo de picarla Para darle una oportunidad Y más amada de defensa A la gente Paso por la carpeta Diego Gestoría del automotor Mandataria Mónica Piguín Trámites registrales Autos, motovehículos Y maquinarias agrícolas Grabado de cristales Lúñez y Burges 21, 53 156 18, 8, 97 El celular Está Vincent en la cancha Se retiró Gervaldo Vincent 11 puntos Tiene la pelota Y la domina Ahí vino Siufo Marca Burquette Le comete la falta Va a la línea Porque tiene Ya está en penalización El equipo de Benur 31 a 30 Gana la visita Otro cambio en Benur A la cancha Se viene con la número 8 Grande A descansar con la 15 Burquette Escuché que le decían Grande Yo digo bueno Grande No, era el apellido Bueno Viene Siufo Para lanzamientos En central El partido 31 a 30 Ahí está Siufo Marro el primero Va con la segunda posibilidad Del pibe Interesante Titi y Johnny Que están en un buen Tiempo de rendimiento En central Creo que marcan Ahí la diferencia Siufo con el segundo Falló Ahí está saliendo De zona restrictiva Casi la pierde Pagano La dejó para Johnny Johnny la jugó Para Eloy Madrid Se le fue entre las manos Al Titi Y la pelota Son esas pelotas Que se juegan rápida Y el Titi Cree que va a ir Para otro lado Y se distrae Sin mirarle a la cara Es peligrosa Es peligrosa Marca Titi Ahí está Está dominando la pelota Otra vez El número 10 La tenía Interesante El 10 Pablo Rocha Cuidado con esto Se va a dar vuelta La tiene el 11 Vino el cambio No termina en Vincent Ahí está Que no termina en Vincent Triple Mirá vos Triple y falta Triple y falta Jugada de 4 puntos Puede ser A 5 segundos De la expiración Del primer tiempo Llegó tarde Mi 51 No tenía que terminar En Vincent Ah 51 Perdóname 51 segundos No tiene que terminar En Vincent La jugada Aparte solo Mientras estuvo afuera No podía meter puntos Menur Lo trajeron Y ya ahora Va por el cuarto 34 a 30 Y Vincent Tenía 11 puntos Ahora sumó 3 más Y tiene la posibilidad Del triple Del simple Paso por la carpeta Diego Panadería Estela Maris El verdadero sabor De las cosas buenas Mejoramos día a día Por usted Libertad 16-48 Bueno Osvaldo Tiesos No va a venir a la cancha No se averro Después preguntar En el entretiempo Después pregunto a ver Cómo está Si se resintió Cuando entró O qué No entró nunca Ahí va Manos arriba Si, 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 si Simple 35 a 30 Venur otra vez Tomó distancia Está saliendo central Por calle media La cambiaron para Pagano Pagano la dejó para Sciufo Sciufo y la americana Devolución para Pagano La cambió para Eloy Madrid Ahí está cambiando todo Otra vez Sciufo se va a elevar Para 3 La pelota rebotada La gana bien Jonathan Jorge Ahora tírele otra vez De 3 3 3 3 Triple Pagano 3 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 35 a 33 Le pagó con la misma moneda Pagano Se dio cuenta, ¿no? Cirro Minuto de Venur 16 puntos Pagano Mueve abajo central Sale para que esté todo Pagano se lo va a obligar A salir a Venur Te das cuenta Por qué Pagano No puede estar afuera Sciufo no puede estar afuera Titi no puede estar afuera Johnny no puede estar afuera Eloy no puede estar afuera En todo caso Intercambiar solamente Con Ovaldo Tiesos Pero acá no hay mucho Para inventar, muchachos Ahí está No lo entiendo A Gabriel Cuello Ganando por 10 O cambiar uno Uno y no todo Todos juntos A lo mejor No vieron lo que nosotros Planteamos Pero el técnico Tiene que verlo Aparte Ganás por 14 16 puntos Y cambiás todo el equipo Que sabés que no va a ser goles Pero bueno Al fin y al cabo 35 a 33 Creo que Gabriel Cuello Lo subestimó A mí me da la sensación Que dijo Bueno, este partido Lo ve muy fácil Bueno, vamos a poner todos los chicos Para que se entretengan un rato Y claro Y se vino nomás Y se vino Y está al frente 35 a 33 Paso por la carpeta Diego Acompañando a Central Senador José Ramón Baucero Siempre presente En las grandes realizaciones deportivas De la ciudad Pagano 16 Vincen 15 Los goleadores Ahí tenés Y por eso Estuvieron sentados Un rato largo A ver Tengo la mejor Y tengo muy buena relación Con Gabriel Después Fuera del partido Le voy a preguntar ¿Por qué De esas variantes Que vos sabés Que metés un quinteto Que no le va a hacer Un gol a nadie Evidentemente Teléfono 0342 154 073 742 La pelota de Carranza Iba a venir para el número 10 Pablo Rocha Se vino Rocha Se va por el fondo de la cancha Le cerraron los caminos Tiró para dos Doble de Benur Mirá que estaba marcado La defensa fue buena Pero Fue virtuosa La definición del 10 De los 5 que están en central En cancha René Hicieron 30 De los 33 puntos Mirá vos Ahí está 37 a 33 Está ganando Benur Faltan Ahora sí Faltan 5 segundos 3 décimas Para el final Ro ¿No? Ahora sí 5 minutos 3 décimas 5 segundos Segundos Viene A la línea Sacuna Falta Y dos lanzamientos Eloy A ver si lo puede aprovechar Hace votar la americana Eloy Mira fijamente El sexto Va manos arriba Ya quedó corta Corta y ladeada Porque si no podía entrar Erró dos Puente Después Erró dos Eloy Y ahora erró uno más Ahí va segundo Lanzamiento para Eloy Adentro Sí, 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 sí Simple de central Simple de la casa Del automotor Para Corben Todo En amortiguadores Terminaba el primer tiempo Y Carranza la tiró Desde el patio De su casa Y casi la mete Que es lo peor del caso Ubaldo Sí, la verdad Que hubiera sido El fin de una película Medio extraña Que nos tocó vivir En la que comenzó Todo muy favorable Para central Hasta que Benúr se asentó Hasta que vinieron los cambios Por parte del técnico Rafaelino Central también movió Mucho el banco Tratando de buscar Creo que descanso Rotación No sé qué Esto le permitió A Benúr Entrar en confianza Pasar al frente Bueno, sobre el final Central acomodó Un poquito las cosas Pero bueno Todavía está 4 abajo ¿Qué vas a buscar descanso En los primeros 10 minutos Del partido? Por eso no lo entiendo Ubaldo, ¿viste? Porque desde ese lugar No entiendo La decisión De Gabriel Cuello De cambiar todo el equipo Cuando se han jugado Solo 10 minutos Un equipo que estaba Haciendo una planadora Realmente Y metió A todos Como para darle el gusto ¿No? Es una cosa Que uno no entiende Central marcó 2 puntos Central este cuarto En 7 minutos Después se rehizo Este cuarto Central lo perdió 16 a 11 Bueno Fijate que llevaba 2 puntos Acá a meter 9 Después En los últimos 3 minutos En 7 Había metido Tiene rayas pequeñitas Azules y blancas también ¿No? Sí, azules Líneas azules En el costado De En el costado Y algunas blancas también Y blancas al frente Bueno ¿De dónde será el blanco? Pero bueno Si Osvaldo está Si Osvaldo todavía está Con alguna dolencia O está saliendo De la lesión No habría que permitir Que quede alineado con Vincent Bajo ninguna circunstancia Total Arranca Siempre arranca Con Hescher Cujidas Para nasteros y gasoleros De la casa del automotor Va a comenzar El tercer cuarto Se pondrá en marcha El segundo tiempo Creo que Ayelini Habla con Eloy Le dice Pero yo no entiendo Lo que pasó Bueno Por el diálogo que vi Va a mover central Movió Eloy Madrid La jugó para que la tenga Y la deje atrás Para Pagano El pibe 17 ¿Tiene Pagano? Ya le digo 16 Ahí vino la pelota Para Eloy Madrid Se paró fuera De zona restrictiva Se vino Eloy Solo contra el mundo Se le va en suspensión Tiro Doble Doble de central Doble de la casa del automotor Para Petronas En la site original De la Fórmula 1 Restan 9-41 9-49-39 Ahora recupera la pelota Jonathan Jorge ¿Qué le dije? La jugó rápidamente Para que venga Pagano Solo contra el mundo Amagó Pagano Se mandó solo La pelota La recupera Carranza La baja de una nube Se lo perdió central En la respuesta En transición recién Está saliendo Rodríguez Desde la base Se paró en calle media La dejó un costadito Nomás para que la tenga El número 11 Martín Rocha Para 3 Marró Recupera Jonathan Jorge La baja de una nube La entrega a domicilio La tiene Pagano Transita calle media Por la izquierda La deja para Para que la tenga Y se venga Osvaldo Díezos De 3 La pelota rebota En el sexto Y le queda Para que domine René Vincen Jugando con el 5 Rodríguez Que sale por la derecha Para que la juegue El número 10 Pablo Rocha Pablo Está maniobrando Rápidamente Por calle media Y ahora se vino Hasta la bocha Lo cortinaban La puede robar Si no le dieron distancia Tiene actitud Ahí se dio vuelta Lanzamiento Y la falta de Johnny Contra el número 9 Carranza Paso por la carpeta Diego Despensa Juan Completo Surtido en comestibles Y bebidas frías Horario extendido Estamos en Santa Fe 10.47 Pegadito a la casa Del automotor Lanzamiento Para Carranza En Benur Que gana 37 a 36 Ahí va Carranza Primera posibilidad Sí, 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 sí Simple Simple de Benur Otra vez para el número 9 Vino la pelota A cebotar La americana Ahí demostraba Ancelini Cómo fue la falta De Jonathan Jorge Segundo Con suspenso Pegó y adentro Sí, 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 sí Simple Fue gráfico Ancelini Para explicarle A Eloy Cómo había sido la falta Casi lo sacó a bailar A Eloy Carranza Digo El árbitro Ancelini La tiene Titi Chávez La dejó para Johnny La jugó Para que la tenga Pagano La cambió toda para Eloy Madrid Se vino puerta de atrás Se elevó para dos La pelota rebota Y la baja de una nube Carranza había sido imperfecto El lanzamiento Le quedó para que la tenga Martín Rocha Martín la cambia toda Para allá Para el otro Pablo Rocha La jugaron para Carranza Afuera Para René Vincent Triple Si lo deja tirar Vincent Es triple Triple, triple, triple Triple de la casa Del automotor Para Hester Las bujías 18 puntos Vincent Tenasteros y Gasoleros Vino la pelota de Pagano Y recibe solo Y tira solo para colmo Vino para Pagano Pagano la dejó para Eloy Madrid La dejó debajo de las tablas En zona 2 Se vino Ahí está Pelea por la pelota Y hay falta En ataque Diosbaldo Tiesos Vincent Tiró 8 Metió 4 Paso por la carpeta Diego Gama T3 La gran feria del calzado Y la mejor pilcha Todo lo nuevo Toda la moda Alvear y Santa Fe Teléfono 424-113 Se había puesto a uno central Pero se rehizo otra vez El equipo de Benur Se da vuelta al número 13 La dejó Vincent Para que la tenga Carranza Si pensás en un seguro para vos Pensás en nosotros San Cristóbal Seguros Tu compañía Productores asesores en San Javier y Zona Efraín y Luciana Simil Matrículas 41.544 Y 73.343 Agencia En calle Doctor Tiscornia 1853 Teléfono 034-05 424-508 Servicio integral Todas las soluciones para su empresa En un solo lugar Servicios contables A cargo de los contadores públicos nacionales Cecilia Benavides Mauro Cogel Gestoría del Automotor Mandataria Mónica Piguín Servicios Inmobiliarios Corredor Inmobiliario Jorge Piguín Servicios Previsionales Doctora María Gabriela Farías Servicio integral Todas las soluciones personales Comerciales o empresariales Núñez y Burges 2143 Teléfono 03405 154-03-549 Super Avenida Su supermercado Super Super Recorra nuestras góndolas Y encuentre los mejores precios En comestibles Lácteos Bebidas Con y sin alcohol También Artículos de bazar Y perfumería En nuestra carnicería Las mejores carnes y pollos Al mejor precio Nos preocupamos por tu economía Por eso También te ofrecemos Verduras directas del mercado Y una deliciosa línea De panificación propia Con especialidades imperdibles Usted ya nos conoce Somos el autoservicio de siempre Con la mejor atención Y un enorme surtido Podés pagar con todas las tarjetas Los esperamos en General López E Independencia Llámenos al 03405 424 748 Super Avenida Su super super Alferro Tienda y mercería Toda la moda informal Para chicos y grandes Ropa de trabajo Talles especiales Y un amplio surtido en blanco Para el hogar Y mercería Trabajamos con todas las tarjetas De crédito y débito También Créditos con recibos de sueldos Y estamos adheridos al plan Ahora 12 Y si tu compra la pagás en efectivo Te hacemos un 10% de descuento Alferro Tienda y mercería Te esperamos En General López 942 Con la más cálida atención Está pensando en muebles Electrodomésticos Artículos para el hogar Bodrone Desde lo más pequeño Hasta lo más grande Todo para su casa Bodrone Atendemos tarjetas Argenta 10% de descuento Plan ahora 12 12 cuotas sin intereses Con todas las tarjetas De todos los bancos 24 cuotas Con tarjetas Credit Fiar Vení a Bodrone Vas a encontrar lo que tu casa necesita Independencia 1871 Teléfono 424 075 Distribuidora Mainet Representantes En San Javier Y zona de cervezas Quilmes Santa Fe y Schneider También de las marcas Baggio Sierra de los Padres Y de agua saborizada Marca Vida Reparto a domicilio Y abastecimiento de negocios Con los mejores precios En todos nuestros productos Y como siempre Te ofrecimos Agua vital Pura Y natural Para toda la familia Producida cuidando Los más altos controles De seguridad E higiene En sus presentaciones De 12 y 20 litros Con bidones retornables Para negocios Empresas U oficinas Dispensar Frío Calor También Sodén Sifones Con distribución A toda la ciudad Hacemos atención De grandes eventos Te esperamos En la esquina De las avenidas Hipólito Yrigoyen Y Teófilo Madrejón Teléfono 03405 424 596 Distribuidora Mainet Carnicería El Colito De lo bueno Lo mejor La mejor calidad En carnes En carnes De ternera Y novillo También especialidades En cerdos Y todo En pollos En nuestro local Encuentre toda la línea De panificación De super avenida Con productos De primera calidad Pan Biscochos Y todo Para el mate En el colito Los esperamos Con excelente atención Y se puede pagar Con todas las tarjetas De crédito Y débito Ofertas Todos los días Y cortes Seleccionados Para todos Los paladares Carnicería El Colito De lo bueno Lo mejor Los esperamos En la avenida Hipólito Yrigoyen 1972 Frente A la cancha De Duracán Hubo un corte Aquí En toda la ciudad Por las dudas Le aclaro Se cortó Inclusive La energía En nuestra planta Transmisora Se cortó Volvió Alto voltaje Si alguno De los muchachos De la EPE No se escucha Volvió Con altísimo voltaje Bueno Y aquí estamos Acá De a poquito Comienzan a encenderse Otra vez La iluminación Lo raro Se ve que fueron fases Acá en la zona De la pileta No se cortó nunca Valdo No, no Está todo funcionando Perfectamente Fui a pegar una miradita ¿Qué más? ¿El tablero No se cortó acá dentro? No Se reinició nomás Y quedó todo igual Me parece que la fase Del tablero Los ventiladores Y la parte que va Para la pileta No cortó Cortó toda la parte Del sector sur Del club Digamos ¿Qué ventiladores? Allá están Mirá Ah, por allá En la entrada Bueno La cuestión es que El partido es Cuarenta y seis Cuarenta y dos A treinta y seis Ya ni me acuerdo Quién tenía la pelota Mirá vos No Creo Este La cuestión es que Faltan siete cincuenta Yo te iba a decir Antes del corte Te iba a decir Que Central Necesita Digamos Ponerse a tiro De escopeta Rápidamente Porque Si no después Se le va a complicar Tiene que llegar Al último cuarto A ver si podés Chequear las estadísticas Efectivamente Si es como me dice el amigo Que este equipo Al único que le ganó A Central A ver Ya me voy a fijar Debe ser que sí Sería preocupante Bueno Y mi amigo Debe estar escuchando Debe decir sí Pero yo Desde este La cuestión que De curioso nomás O de porfiado Pero la realidad Es que Vamos a tener todavía Algunos minutos Aquí Para guardar Está la alineación Que tampoco Tampoco se paró No es que se enfriaron No Van a moverse un poquito Pero no gran cosa Hace un calorcito Que no hace falta Diferente Y está iluminado Por todo Que se mueve a emprender Y además ilumina más Sí ya La verdad Que este tipo De iluminación Es antiguo ¿No? Sí Aparte las de LED Con la misma cantidad Tenés más lumens O sea más iluminación Y sale más barato El consumo Obvio 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 Yo creo que Son inversiones Que las entidades públicas En este caso También los clubes Deben tener en cuenta Bueno A mí me toca trabajar En la parte de la pileta Es algo que está Está planificado Está bien Sí Hoy el LED Es muy económico Y tiene capacidad lumínica Y dura más También la dura Ahora Ahora convengamos Que un bajón como este También Cuando se repiten Quema los LED Los LED solamente Tienen una larga duración Pero si empiezan A haber bajones En algún momento Se queman Pero Bueno Pueden ser perfectos No Es que Están hechos Para un servicio De energía Que funcione bien Claro Y siempre lo aclaro Escapa Al esfuerzo Y el trabajo De los muchachos De aquí Esto es otra cosa De la generación O desde la distribución Y Las plantas Y las Qué sé yo Todo este lío ¿No? La cuestión es que Nunca hay regularidad En el servicio Y eso provoca Que hasta los LED Se quemen Se va a reanudar En un ratito Ya Ya Se reanuda ahora Bueno Todo dispuesto Va a arrancar Se va a poner En marcha Faltan 7 50 La pelota 42 36 Era de Benur Ahí la tiene El Uepa Carranza Ahí está viniendo Otra vez Roquia El de la colita La dejó La jugaron para Carranza Se elevó de dos Salió de adentro Bordeó el sexto Y salió La recuperó Jonathan Jorge Ahí está saliendo Rápidamente Pagano Pagano La dejó un costado ¿Dónde está Shufo? Ahí está maniobrando Otra vez En el banco En el banco Bueno Ahí está Pagano Se dio vuelta Se vino Pagano Solo contra el mundo Debajo de la tabla Doble 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 De Johnny Arrío revuelto Ganancia de Jonathan Jorge Quedó de espaldas Vincent no lo pudo marcar Convertió fácilmente Le puso la pelota en las manos 42 38 Está ganando Benur La pelota Pasa por el número 11 Que tiró para 3 Marro Recupera Osvaldo Tiesos La tiene Osvaldo La dejó un costado Para que domine Y salga Pagano Ahí está dominando El chiquitito Volcado sobre el derribe El zurdo del rectángulo Este es Radio Ciudad Copa Santa Fe El básquetbol Osvaldo Tiesos Otra vez para Pagano La está dominando Buscando receptor Artisti Chávez Prácticamente a domicilio La hizo circular Con Eloy Madrid Que la cambió toda por allá Para que se eleve Y tiró de 3 No Recuperó debajo de las tablas La pelota Jonathan Jorge Se jugó la vida No la pudo recuperar Pero hay una gran entrega De Johnny Para que finalmente La pelota quede En manos del número 10 Pablo Rocha Ahí está maniobrando Y la tiene Rodríguez Desde la base 6-24 6-23 Para el final De este tercer cuarto Corrió el número de Miravos Rodríguez a la carrera 2-2-2 Miravos La verdad que también Están con bastante de fortuna ¿No? Igual lo que tengo que decir Es que no me pareció Ninguna de las dos jugadas En la que Johnny Convirtió Ni en esta Que haya tenido claridad Central en el ataque Ahí está Osvaldo Tiesos No se animó a tirarla Dejó a un costado Se viene el hoy Madrid Solo contra el mundo Debajo de la tabla Para Johnny 5-58 Para la expiración Vincen Que la tiró Para Rodríguez Que sale por calle Media El número 5 De Berur Juega Berur Vestido de azul Con la banda Le estiro River Blanca Sobre el pecho Lucha por la pelota Casi se la roba Titi Chávez Corre Vincen Hizo jueguito La dejaron otra vez De evolución para Vincen La dejaron para que Corra el número 11 Martín Rocha Tiró Doble Rocha Vincen Y Carranza Han tenido una efectividad Empezaron a no errar nada ¿No? Sí Se asentaron Ahí se vino Pagano Para que la tenga Y la juegue Otra vez central Regala la pelota El hoy Madrid La regala Ahí se vino el número 10 La dejaron afuera Para que tire de 3 Triple El peor momento de central Pedido de minuto de cuello Así es Y va a haber un tirón de oreja Porque Ya te digo En todas las jugadas de ataque No hubo claridad No hubo seguridad Le sacó 10 Ahora Benur Central Mira Regalan la pelota Un central index presivo En este momento Va Hace rato largo Ubaldo Sí Te iba a decir Que en las 3 jugadas de ataque No parecía tener seguridad No tenía claridad Como que no No sabés bien Cómo atacaba Este Benur Sí Esta terminó Digamos drásticamente Porque le das una pelota fácil Encima la tiraron de afuera Y la convertieron Para que un Osvaldo Tiesos Entra pero Está caminando sobre algodones Si Osvaldo no va a tirar Si no va a penetrar Si no va a buscar Y bueno Que se quede sentado en el banco La verdad Me da la sensación De que yo te decía Para defender Es difícil cuando vos estás lesionado Podés atacar Podés tirar Y podés meterla Pero Si Osvaldo no puede tirar Si no puede marcar Si no puede penetrar Que lo deje sentado en el banco Si está lesionado Está lesionado Listo Paso por la carpeta Panadería Estela Maris El verdadero sabor De las cosas buenas Mejoramos día a día Por usted Libertad 16-48 Acompañando a Central Senador José Ramón Baucero Siempre presente En las grandes realizaciones deportivas De la ciudad 10 puntos La diferencia Que lejos quedó aquel 16 a 12 Donde Cuello dijo Bueno Meto a los pibes Esto va a ser un paseo Bueno Habrá salida Se puede recuperar todavía Central Quiero decirle Sí, sí Por supuesto Pero Deberá mejorar Y ahí está saliendo Sale Central Pagano Desde Calle Media La tiene el número 9 La dejó Casi la pierde el titi Se le había elevado mucho la pelota Le quedó para Pagano Es todo individual De Pagano afuera Eloy Tirale de 3 Para colmo Ellos no erran una Y Central no invoca una Desde hace un rato Decime el parcial de Central En este tercer cuarto Ya van 6 Casi 5 minutos Y 10 segundos La falta de titi Chávez Contra el 13 René Vincennes Va a venir Martín Rochia La reposición Para Benur de Rafaela Ahí la jugaron para Vincennes Se va a dar vuelta El número 13 Se la tiró a Carranza Se enoja a Vincennes La pelota por el fondo De la cancha Está en estrella Vincennes Viste ya se enojó Se enoja con todo el mundo Sí 12 a 5 El parcial de este Tercer cuarto Para Benur Por eso No se recupera Central Y ahora que va a venir Siufo Y sí Mucho tiempo sentado Para mi gusto Ahí está dominando la pelota Está jugando Eloy Madrid Para Jonathan Jorge Ahí se elevó Doble Doble del titi Doble del titi Chávez Para poner el partido 49-41 Necesita Una ráfaga central De 5-6-7 Si puede correr mejor Si puede correr Pero hay que robar Para correr Ahí tiene Rodríguez Aunque sea con el pie Como un back central Cruzó Jonathan Jorge La mandó al lateral Mire usted Doble cambio en Benurra La cancha con la número 15 Burkett Con la 6 Germaldo Descansa con la número 13 René Vincennes Y al número 10 Pablo Roquia Y evidentemente Osvaldo no está para jugar Porque ahí se fue a sentar ¿Cuánto hizo algún punto? No, creo que no Tiene la pelota Rodríguez Lo cortinaron Es falta en ataque De Carranzo Sí señor Por las dudas Rodríguez metió un triple Y que mete miedo Pero diga que hubo falta Evidente de Carranza ¿Qué número Ro? La falta de Carranza recién Tercera La tercera El número 9 Carranza 4-0-8 Para el final Del tercer cuarto Radio Ciudad La más alta Sintonía en toda la región Para el basquetbol De la Copa Santa Fe La tiene Pagano Pagano para Eloy Madrid La cambiaron afuera Recupera Eloy La jugó Con Jonathan Jorge La cambiaron otra vez Para que la tenga central Vino para Eloy Se manda Amaga Toma y hacelo Doble y falta Doble de Johnny Doble de Jonathan Jorge Está jugando un gran partido Poniendo todo Johnny Dentro de la cancha Hoy se tiró de cabeza Para recuperar una pelota Ahora recuperó Peleó Metió el doble Le hicieron falta Sí, ojalá pueda meter el simple Y parece ser Que central busca penetrar Y descargar en la pintura 49-43 Gana Benur Va Jonathan Manos arriba Sí, 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 sí Simple Simplemente calidad La casa del automotor Para Corben Todo en accesorios Tren delantero 3-48 3-47 Central se vino De estar a 10 Se puso a 5 Corrió el número 6 Luchan por esa pelota Carranza la gana Doble Solito No lo podía tocar Johnny 51-44 Va central La tiene Pagano Busca el receptor La cambió toda por allá Para Eloy Madrid La pide Titi Chávez La tiene Eloy La dijo para el Titi La jugó para Jonathan Jorge Le cierra los caminos Pagano va a tirar de 3 Triple de Central Triple de este gigante Chiquitito Que Pagano Triple de la casa del automotor Para Hesher Las bujigas Para Nasteros Y Gasoleros Las que siempre arrancan Central se puso 51-47 Pelota por el fondo Sale Central Recupera Ubaldo Pasamos de un partido frío Paco Que no tenía matices A un partido caliente Ahora con ganas de jugar Con manotazo Con mucha intensidad ahora Ahora, pero con qué equipo Chufo Pagano, Titi, Eloy Y Johnny Ya te embromaron, no hay que darle más vuelta Y justo descansa Vincent, hay que aprovechar Por eso, ahí tiene la pelota Otra vez la dejaron para que venga lanzamiento De tres, rebota la pelota Solito Ah no, la pelota que salió de adentro Qué pena, era doble del Titi Chávez Increíble La pelota salió de adentro La dejaron a un costado, pelota por la banda Gran partido de Jonathan Jorge Igual, si no entra con suspenso, no es doble de Titi Está bien, pero qué pena Porque bordeó el aro, estaba adentro Ahí la jugaron para Carranza Central y la Americana Comienza a ser intenso Tiro de tres Llama a Ro, recupera bien la pelota ¿Quién iba a ser? Chufo La cambió, casi se mató Rodríguez pasó, le pegó al público Ahí está dominando la pelota La tiene Central, con qué intensidad se juega Rodríguez pasó volando Se llevó todo puesto Lanzamiento de tres ¡Triple! ¡Triple del gigante chiquito! ¡Triple de Pagano! ¡Triple de Central! ¡Triple! ¡Triple de la casa del automotor! Para Petronas El aceite original de la Fórmula 1 No hay secreto Tiene que jugar estos cinco Dejate de embromar Minuto de Benúr Central se puso a uno Después del hándicap que le dio Gabriel Cuello Dijo, ahora lo pone un partido otra vez ¡Madamita! ¡Uvaldo López opina! El punto más festejado de la noche No solo por la gente Sino por los cinco jugadores Al toque se vio la preocupación del técnico De la gente que estaba en el banco de Benúr Como diciendo Pucha, se nos viene Se nos viene Central Y es difícil cuando vos estás de visitante Y se te viene el local Se te viene y se te viene Bueno, ahora el partido es otro La estadística no me deja mentir Jugando estos muchachos Ahora el parcial Ya me vas a decir Si A ver cómo Un parcial que era totalmente adverso Se ha transformado En una cosa que ahora Está 51 a 50 Nada más Se levanta el aliento de la gente Y el acompañamiento Para destacar Gran partido de Jonathan Jorge Con una enorme entrega Johnny, Titi, Chávez Y después lo que ya sabemos El gigante chiquito Pagano, Ciufo Que también es un muy buen jugador Y lógicamente el hoy Madrid Con la experiencia Y la sapiencia De un jugador notable también Gana Central 16 a 14 El goleador de Central es Pagano con 22 Lo sigue Johnny Jorge con 10 Paso por la carpeta, Diego Pinturería y ferretería litoral Pinturas en obras Fábrica de abertura de aluminios Somos representantes De tinglado Sisi General López 1136 Teléfono 0342 154 073 742 Enorme partido Ahora de Central Casi lo pierden Está saliendo Y se vino El número 15 Burquet Burquet por casi media La jugó para Carranza Lejos de la zona restrictiva La tiró para el número 11 Martín Rochia Martín se animó de 3 Tiró de 3 Se amarró el manotazo Y la falta en ataque del 6 Gerbaldo me parece A ver La falta del número 5 Rodríguez Perfecto Rodríguez La tercera ¿Qué pasa? Pagano lo sabe El gigante chiquito Si fuera relator en Rafaela ¿Cómo lo estarías pidiendo A Vincent ahora? Mamita Bueno Ahí está el gigante chiquito Impresionante Pagano Todas las veces que lo vi La rompe el pibe Bueno Ahí empezó a mover el banco Se puso a uno central Mueve el banco el técnico Tiene la pelota Eloy Madrid Ahí está cambiando La dejaron Para que la tenga Y se venga otra vez Pagano Toda para Eloy Afuera Pagano de 3 Esta vez rebota la pelota Se va a venir puente a la cancha Sí, se viene puente A ver por quién Atentos Por Eloy, cálculo Ajá Bueno Ahí está dominando la pelota Burquette Burquette para Carranza 51-50 Gana Menor Falta uno 31-2 31-29 Para la expiración Ahí está el número 11 Rochia Se dio vuelta Doble de Carranza Linda conversión Sale central a través de Pagano Pagano la dejó parada Que la tenga Shufo Shufo Fuera de zona restrictiva Porque haya media Para Jonathan Jorge Afuera del perímetro Para Eloy Madrid Eloy por aquí y por allá Se mandó solo Contra el mundo Para que tire de 3 Recupera a Johnny Doble Falta de Johnny Notable Brillante Un león Jonathan Jorge Eso que le pedimos Tantas veces Esta vez Lo está entregando Increíble pelota Había amarrado El lanzamiento de 3 La pelota rebotó Johnny La peleó contra el mundo La ganó Convirtió Y le hicieron falta Y central Pierde 53-52 Y va Johnny Para empatarlo Ubaldo Un león Un león pero tiene que estar Con la mente fría Así es cuando más rinde Johnny Puente por Shufo El cambio de central Ingresó a la cancha Con la número 13 René Vincent Se fue con la número 6 Gerbaldo Bueno Ahí está Johnny Y la pelota salió 53-52 Tablero del partido Se fue Shufo En el mejor momento de central Lo sacó a Shufo Ahí está luchando por la pelota Que casi la roba el Titi Lo pusieron para que Lo siga Ahí está Puente Siguiendo la número 15 La cambiaron Ahí con Carranza Hay que ajustar Ahí Erró Carranza Y la falta Creo que de Titi A ver A ver A ver Bueno Paso por la carpeta Diego Sodería Bracia Cerveza Santa Fe Vino Toro Fábrica de Soda Sodería Bracia Siempre líder Super Avenida Su Super Compre más por menos Stock Precios Calidad Y la mejor atención General López 1111 Teléfono 424 748 Va con el lanzamiento Primero Erró El número 13 Vincent Yo creo que Siguo se fue Porque tiene 4 faltas personales Claro Ahí está la cuestión 46 segundos Una picardía Desde ese lugar está bien Tiró el segundo adentro Sí, sí, sí Simple Si es una picardía Quemar la falta En un eventual final De cuarto Ahora va a arrancar el reloj Cuando la agarré Ahí la tocó Y la tiene el gigante Chiquito Pagano Pagano con Eloy Madrid Se vino Eloy Para mí le cometían faltas Solo contra el mundo La dejó para que La tenga Titi Y salió de adentro Recupera la pelota Bien Puente La recuperó bien Juan y Puente Faltan 32 segundos Central y la americana Eloy por puerta de atrás Lo marca Carranza La sigue teniendo Eloy Regala la pelota Pide falta Siga, siga Viene Rodríguez Viene Rodríguez A un costado Lanzamiento De tres Salió de adentro El lanzamiento De Martín Rocha Salió de adentro Se salvó Por lo menos en esta Se salvó Central Y no tiene que bajar La intensidad defensiva Central Defender hasta Último Otro de tres Cerraron Feo Y ahí falta Falta Durkett Y tiene lanzamiento Central En el instante Final Faltan seis Segundos 54 52 Gana Benur A la línea ¿Quién va? Johnny A ver ¿Pagano? No, Pagano Pagano El gigante Chiquito Triple cambio En central Topián Fernández Mariano Domés Ronald Blanche Tobey Descansa Eloy Descansa Titi Chávez Y a ver Y Johnny Jorge Está mi esposo Tobey ahí También cambia Cambio en Benur Grande Tobey Pablo Rocha La cancha Descansa El número once Martín Rocha Bueno, de acuerdo Se va a reanudar Quedan seis segundos Enorme partido De Jonathan Jorge Enorme partido De Titi Johnny Jorge Puntos hasta el momento Ya le digo Ahí viene Pagano Para el primer lanzamiento Central Pierde 54 52 Manos arriba Pagano Sí, 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 sí Sí, sí, sí Simplemente calidad La casa del automotor Para Petronas El aceite original De la Fórmula 1 Otra vez Segundo lanzamiento Gran partida Que recuperó Pagano va para empatarlo Sí, 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 sí Simple de central La última La última jugada Quedan cuatro Quedan tres Quedan dos Queda uno No me digas Casi mete el triple De la mitad de la cancha Te juro Dejo todo y me voy Porque tiró un cascotazo El de Benur Que era Rodríguez Y casi la pelota Pero ya pasó en el fin Del segundo cuarto Claro Que no pasó en el fin Del último cuarto De dejarlos tirar Porque tiran Y por ahí Viste Bueno Qué partido de Johnny Qué partido Titi también En un gran rendimiento Pagano Eloy Shufo La verdad A ver Un equipo Cuando puso el equipo De grandes y de hombres Lo equilibra Ubaldo Sí, sí Hay que luchar Ahí debajo de las tablas Sí, por eso Y creo que En este cuarto Por ahí Se lo soltó un poquito A Carranza Que fue el que le dio Un poquito de oxígeno Mientras Vincent Permanecía en el banco Pero bueno Muchas veces Los muchachos Se tienen que cuidar De la falta Nosotros lo sabemos Hay que estar Ahí adentro de la cancha Hay que estar En la zona pintada Luchando Diez minutos Contra hombres Que son experimentados Así que sabemos Que es algo Que no es fácil Apasionante Estaba perdiendo Por diez central Y ahora Se puso Igual Iguales 54 Ganó 20 Y tercer cuarto Así es Repaso goleadores En central 24 puntos Para Pagano 9 para Eloy Madrid 4 para Siu Un punto Para Fleckenstein Dos puntos Para Titi Chávez Y luego 12 puntos Johnny Jorge Y Mariano No ves Dos puntos Ahí se reparte El goleo De los 54 De central De acuerdo Ahí están En el descanso Todavía Tengo tiempo Para una Diego Dale ¿Querés pasarla Bien? Vení a pescar Con el Tony A San Javier Guía de pesca Ricardo Tonelato 3, 4, 9, 3 66 65, 10 Para disfrutar A pleno De la naturaleza La gran cuestión Es Son las 4 faltas De Siufo ¿No? Es por eso Que lo Esta vez No le reclamo A Gabriel Porque Gabriel Pueyo En este caso Hizo lo que correspondía Cuidarlo En los instantes Finales Del Tercer cuarto Titi Chávez Tiene 3 faltas Pagano 2 Siufo 4 Puente 1 Ronald 2 Johnny 1 No más De acuerdo Arranca Siempre arranca Con Hescher Bujías Para Nasteros Y Gasoleros De la casa Del automotor La salida De La falta Del chiquito Pagano Contra Rodríguez Había salido Burkett Ahí salía lateral Para Burkett En el equipo De Ben Hur El partido A todo esto Está igualado En 54 Arrancó El último cuarto La cambiaron Para Carranza Carranza Lejos de la zona Todavía Lo iba a buscar A Vincent Se debaten Hay que marcarlo A Vincent Hay que marcarlo Y seguirlo Dice Ubaldo López Tiene la pelota Otra vez Se dio vuelta Se metió Rodríguez Por Calle de atrás Lanzamiento para 2 Fallido Otro manotazo Pasó por 2 o 3 manos Recupera la pelota Hay que apretar Ya terminó el tiempo Bien, bien, bien Recupera la pelota Gran marca de central La intensidad defensiva Hay que correr Hay que seguir Hay que estar Hay que presionar No hay que descansar Nunca en la defensa En esa falta infantil Fue la tercera De Pagano La tiene Siufo Siufo la dejó Para Pagano Pagano La cambió para Eloy Madrid Se vino Eloy Solo contra el mundo Toma y Acelo Debajo de las tablas Lucha y la gana Y pelean por ese balón Titi Chávez Va al piso Se debaten Y Se golpeó la rodilla Titi cuando fue Contra el hombre de Ben Hur Cuando Carranza cae Lo golpea Bueno Y ya estaba golpeado Cayó Y luego recibió El golpe de Carranza La entrega del Titi La entrega de Johnny Yendo de cabeza A pelear Por balones Repetidamente Esta noche Hablan de Están dejando el corazón En el partido Sí Y la asistencia Que intentó hacer Eloy Fue otra Tercera asistencia Compleja Y bueno Salió mal Claro Se equivoca Eloy Porque se manda La carga barraca Le cierran todos los caminos Después la tira Lo que sea Y ahí se complica Ahí viene el lanzamiento Para 2 2 2 2 2 Doble de Pablo Rochia A la carrera Tiene una manera rara De tirar Una marca muy relajada También tuvo Le permitieron Le abrieron el camino 56 54 Se metió Sciufo Por puerta de atrás Regaló la pelota Sciufo Viene solo Para el doble Burke 2 2 2 2 2 2 Hablando de la carga Barraca Y después la tiro Claro Y la cuestión ahora Que en un ratito Se le fue a 4 58 54 Ahí se va a elevar Vino Eloy Madrid Se apresuró Falta Se lo perdió Al doble Eloy La pelota pegó En todas partes Si no quiso entrar La falta es de Carranza Carranza que numeró El número 9 La cuarta La cuarta Sí señor Que le apoyó el brazo En el inicio Y la jugada Por eso Eloy Se la guardó Para tirar Para ver si metía Al doble y la falta Cambio en menú A la cancha Con la número 6 Gervaldo Descansa el hombre Que está en capilla Carranza Carranza Repaso ya rápidamente El goleón de Carranza 6 puntos Ahí viene la pelota Eloy Madrid Para el lanzamiento Primero de Eloy Manos arriba Pegó en todas partes Y salió Que lo tiró Hubiera dicho Este Desde la célebre El personaje De la célebre Obra del negro Fontana Rosa el segundo adentro Sí, 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 sí Simplemente calidad La casa del automotor Para Corben Amortiguadores Está saliendo Rodríguez La entregó para Pablo Rochia La tiene el barbado Rochia Busca el receptor Pablo por aquí Por allá Le cierra los caminos Gervaldo estaba por ahí Vino para Gervaldo Le van a dar distancia La tiene Pablo Rochia Se elevó para tirar de tres No le pegó a nada Le pegó en la cabeza Al Titi Chávez Y Se fue por el fondo De la cancha Una jugada desafortunada En este caso Cuando Eloy había metido Muy buena intensidad defensiva El hombre Benur Tuvo que tirar Apresurado Había fallado Ahora recupera Las posesiones De la visita Increíble Le pegó en la cabeza Como back central Ahí se paró Para tirar de tres El manotazo Recupera otra vez Benur Ha perdido Recuperación central La segunda y tercera pelota Las pierde Lanzamiento para dos Gran marca de Jony Jorge Que se queja de Rodríguez Ahí vino para Pagano Se paró fuera de zona restrictiva El gigante chiquito La tiró para Jonathan Jorge Que ha jugado un partido Extraordinario esta noche Ahí vino para Schufo Schufo se manda Busca receptor Para el Titi Chávez Para Jonathan Jorge Se tiene que dar vuelta Se va a dar vuelta No La dejó fuera para Eloy Madrid Se vino solo contra el mundo Tomaya Celo El doble Que se pierde Titi Solo debajo del aro Otra vez Y ahora corrió Lanzamiento Y se lo pierde Solo Benur ahora Increíble lo que se perdieron Entre Burkett y el número 6 Gerbaldo Otra vez La tiene Eloy Madrid Vino para Johnny La falta del 13 Vincent A ver que número No Si El número 13 Paso por la carpeta Diego La tercera YPF San Javier Lubricantes y combustibles La mejor atención Y todos los servicios La YPF de San Javier Ruta 1 Acceso Sur A San Javier Lanzamiento de 3 La pelota rebota La lucha La gana bien Titi Doble 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 de la casa del automotor Para Petronas El aceite original de la Fórmula 1 Rodríguez Solo contra el mundo Se lo llevó puesto a Johnny Se la banca a Rodríguez Está bien Está bien que lo haya frenado Aunque sea con falta Johnny No hay que permitirle No hay que Que no sea tan sencillo Las cosas a Benur Dos lanzamientos Para Rodríguez en Benur Que gana solo Por uno ahora Rodríguez tiene la posibilidad Desde los tiros libres Que se lo gane de la línea Que no sea tan fácil Que en 4 segundos Usted venga a meter un doble No 7-17 Para la expiración del partido Hace votar la americana Rodríguez En Benur Mira fijamente el sexto Erró ¿Ves? ¿Ves? Lo que es Claro Si era doble fácil Era doble fácil Ahora Ahora ya Ya le quitó uno Exacto Exacto Y cuando el partido está encerrado Todo pesa en el final El primero que recarra Se fue Ah cara Ahí va Rodríguez El segundo Rodríguez Adentro Sí, 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 sí Simple Está saliendo rápidamente Central 59-57 Gana Benur Tiene la pelota La cambiaron para Titi Chávez La dejaron para Pagano Ahí está Pagano La cambió toda para Eloy Se vino Eloy Se fue solo contra el mundo Doble y falta Doble Doble de Central Doble de Eloy Falta también Jugada de 3 puntos 59 iguales Puede pasar al frente Eloy con este lanzamiento Mire usted que importante Bebaldo Sí Y las veces que se mandó Y fue hacia el aro Intentó Sacó falta Y convirtió Las veces que asistió Por ahí no salió tan bien la cosa Ahí cambio en Benur Carranza Con la número 9 Carranza Carranza A descansar Con la número 3 Hace René Vincent Que tiene 3 faltas Y este que entra Está en capilla Si logra pasar al frente central Va a ser anímicamente importante Ahí va Eloy Para buscar pasar al frente Manos arriba Salió de adentro El partido igualado Carranza se dio vuelta La dejó Para que la tenga Gerbaldo La tiró para que domine Burquette Burquette Porque hace medio Este Radio Ciudad 104.3 La más alta sintonía En toda la región La dejaron para Pablo Roquia Pablo la tiene Corre Metía la mano Hizo la pausa Como para el lanzamiento Corrió Pablo Roquia Salió de adentro Y gana la pelota Y sale central Casi la pierde Y la pierde Siufo Que termina resbalando Y se da el piso Increíble la pelota Que pierde central Fue más rápido Que la pelota Y Eloy No le tiene que dar La línea Al número 10 Nunca Paso por la carpeta Atención instituciones Automovilistas Comercios y cabañas ABC Mata fuegos Venta y carga De extintores Celular 154 51 459 Una pena Porque está el partido Igualado en 59 Y central salía Solo con Siufo Para ir a buscar El desequilibrio Si Fue más rápido Que la pelota El partido está 5-5 En el último cuarto Tiene la pelota Gerbaldo Casi se la quitan La dejaron a Rodríguez Desde la base La juega para Pablo Roquia Pablo Roquia Está fuera de la zona Restrictiva La dejó para Carranza De evolución Para que la tenga Burqué Triple de Burqué Triple De Benur En qué momento ¿No? Qué buena cortina Le metió Carranza Lo dejó solo Si Y después El pibe de Burqué Que se atreva Y mete un triple Extraordinario Ahí está dominando La pelota Otra vez Siufo Con el Titi Chávez La cambiaron toda Para Eloy Se vino Eloy Solo contra el Mundo La dejó para el Titi Chávez Se le bodedó La pelota rebota Pelean por ese balón Pelean por ese balón Casi la gana Siufo Yendo al piso Recupera Ahí viene Pablo Roquia Faltan 5'56 Para el final Ahí está Pablo Roquia La dejó otra vez Para tres Marró ahora Germaldo Digo Burquia Digo Burquia Erró Burquia Sale Central Era mucho Ahí está Pagano La dejó No se animó A tirar El hombre de Central Otra vez El lanzamiento Rebota la pelota La ganaba Johnny No había falta Che Se enoja Johnny Sí creo que Me parece que lo desequilibraron Sí le apoyó el cuerpo Sobre todo Para mí la falta Ahí está corriendo Ahí Doble de Benor Ahí le dio la línea a Titi Y fue implacable Por el sector derecho Si le dan la línea De ese equilibrio Sí 64'59 Restan 5'26 Es que Central En el momento clave Cuando el partido estaba a 59 Igual le regala Dos pelotas consecutivas Paso por la carpeta Diego Yo te interrumpo Defensa Juan Completo Surtido en comestibles Y bebidas frías Horario extendido Estamos en Santa Fe 10'47 Pegadito a la casa del automotor Gama T3 La gran feria del calzado Y la mejor pilcha Todo lo nuevo Toda la moda Alvear y Santa Fe Teléfono 424-113 La casa del automotor Repuestos y accesorios Amortiguadores Corben Lubricantes Petronas Santa Fe 10'65 Bueno Pasaba por la carpeta Ubaldo Números que tenés por ahí Sí Bueno Por supuesto El goleador de Central Sigue siendo pagano Acompañado por Eloy Y Johnny con 12 24 Pagano 12 y 12 Tenemos 48 puntos En 3 jugadores Hay que rescatar Lo que te decía Que cuando le damos Central le da la línea Por la derecha Hay penetraciones Que son demasiado fáciles Para los muchachos de Benúl Y por ahí Y por ahí está faltando Contra qué protesta Entregando Entregando Luchando Peleando Y goleando También esta noche Una jugada de contorsionista Carranza se retira con la número 3 René Vincenzo Bueno A defender Ahí está saliendo Por la mitad de la cancha Se vino Va a ser la individual El 6 Se mandó solo Contra el mundo Lo marcaron Esta vez lo marcó Bien central Ahí está saliendo Se vino Sifo Hizo la pausa Casi se le va la pelota Sifo La cambió para Osvaldo Tieso Tiró de 3 ¡Triple! 3, 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 3 Tremendo triple de Osvaldo Más allá del triple de Osvaldo Me quedo con la jugada defensiva de Johnny Impresional que Johnny Que le cerró la línea, lo tapó contra el tablero De ahí vino la jugada que derivó en el triple de Osvaldo 65 a 64, gana Central ahora Dramática la noche del básquetbol La Copa Santa Fe a través de Radio Ciudad Hace votar la Americana Va a primer lanzamiento Sí, 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 siufo Sí, 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 sí Simple de Central Simple de la casa del automotor Para Corben, todo en accesorio, está en delantero Hace votar la Americana, otra vez síufo Manos arriba el pibe, rebota la pelota Casi la gana síufo, lucha por ella Recupera a Gerbaldo, la dejó para el número 5 Martínez Rodríguez, digo, Rodríguez corre Contra la raya, ahí está maniobrando Y la tiene Pablo Rochia Fuera de zona restrictiva Pablo Rochia Ahí se va a elevar para tirar de 3 Desde el patio de la casa Recupera Ovaldo Tiesos Viene Ovaldo en esta, hizo la pausa La juega bien, ahí está maniobrando Y la juega Pagano Se la tiró, casi la pierde Se vino otra vez síufo Afuera Para que la tenga Central Se vino Eloy, le cierran los caminos Ahí la dejó otra vez Rápido hace circular la pelota Ay, la perdió La perdió en la corrida La doble de Pablo Rochia La perdió Osvaldo Tiesos Clave el momento Gana Central por uno Que pelota regaló recién Le costó dos puntos Sale síufo Este es Radio Ciudad El básquetbol de la Copa Santa Fe Por Eloy en Madrid La dejó para el gigante chiquito La tiene otra vez Osvaldo Tiesos La juega para Eloy Madrid 3.38, 3.37 Para el final Osvaldo Ahí vino Osvaldo Zona de carga Salió de zona restrictiva A domicilio Le entregó Pagano Le tiró de 3 Recupera Johnny Recupera Ciufo La dejó para Osvaldo Tiró de 3 3, 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 3 3, 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 3 Triple y falta Triple de Central Triple Impresionante Osvaldo está haciendo lo que el libro dice Que no hay que hacer Picar, tirar de 3 Tomaucha un hombre grande Pero le está saliendo ¿A qué le importa, René? A lo que vale después son los puntos Mami, te paso por la carpeta Y ha levantado al público Martín Roque en la cancha, descansa a Burkett Bueno, ¿quién se fue a descansar de central? ¿Titi? El central no observé, ya pregunto Sí Ahí viene Sciufo Viene Sciufo Para completar el lanzamiento Vámonos arriba Sí, 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 sí Sí, 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 simple de central Que gana 71 a 66 Titi, Ova entró por el Titi Ahí va manos arriba Sciufo Sí, 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 sí Sí, 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 simple No marcaron nada todavía, ¿eh? Bueno, ya está 71 a 66 71 a 66 A defender, a defender Gana central 71 a 66 3'18, 3'17 La falta de Osvaldo Tiesos Que metió un par de... ¿Lo valoraron? ¿Valió el triple, no? Sí, sí, sí Por el marcador Pensé que la diferencia iba a ser mayor Estaban palo y palo Ahí está, salida de Rodríguez La tiene Benuro otra vez Gana central 71 a 66 3'12 Para dos Marro Bien, Osvaldo Tiesos La baja de una nube Osvaldo La dejó por calle media para que la tenga Sciufo, Sciufo y Pagano El gigante chiquito La jugó para el otro chiquito que es Pagano La dejó para Osvaldo y se animó Y ahí está 3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3 Palma, corazón y vida, Osvaldo, para meter tres triples decisivos de esta noche. Sí, y se lo vamos a preguntar, porque hay que darle a la derecha al técnico si salió bien esto. Tal vez lo puso un ratito para probar sin que se exija tanto. Lo probaron, vieron que se podía y le dijeron, listo, ahora va y da todo. Porque, como vos decís, para estar ahí parado no, parar todo. Paso por la carpeta. Gestoría del automotor, mandataria Mónica Piguín, trámites registrales, autos, motovehículos y maquinarias agrícolas. Grabado de cristales, Núñez y Burges, 21, 53, 156, 18, 8, 97 el celular. Información del fútbol grande de la Argentina de la Superliga. Pierde River 1 a 0, gana Huracán. Ya voy a actualizar el gol de penal Puseto para el equipo de Huracán y para el lado en Santa Fe. Pierde Unión, gana Racing, gol de Diego González. Van 29 minutos del primer tiempo. Bueno, perfecto. Pensamos que había información importante. 74, 66. 3 de 9 en triples, Osvaldo, 9 puntos. 74, 66, gana Central, faltan 2, 57. Lo volcó alma, corazón y vida. Jonathan Jorge ha jugado un partido realmente memorable. Viene por la pelota, se manda al número 6, Gerbaldo. La dejó para el 11, tiró para 3, triple de Martín Rocha, no te podés confiar. Creo que Eloy y Ciufo no vinieron a defender, por eso se queja Pagano. Lesionado el número 11, Martín Rocha. Se cayó solito, ¿no? Se golpea el parquet mucho. Y técnico al 5. Una falta técnica. El técnico se enojó por el golpe, pero la verdad no vi. A ver si lo tienen a Rocha, nadie se acerca ni su propio compañero, ¿no? Técnico al banco de Benur. 74, 69, gana Central. Técnico al técnico de Benur. Ahí Pablo Rocha le dice. Pagano se había quedado quejando porque Eloy y Ciufo no bajaron a defender. Y bueno, después de ahí no sé, no vi bien qué pasó. Yo la verdad, cuando él hace el lanzamiento, el número 11, Martín Rocha. Cuando hace el lanzamiento yo sigo la trayectoria de la pelota para ver si entra o no. Ahí le viene a protestar Pablo. Hablan con el árbitro. La cuestión es que a todo esto habrá un lanzamiento para el hombre de Central. El partido está 74, 69. Lo más saludable del técnico es que lanzás y tenés reposición. Lo que era reposición contraria se transforma. Bueno, ahí va a salir Central desde el fondo, de todas maneras. Pero tiene un tiro libre. Sí, lo que reclama la gente de Benur, que hubo falta sobre el 11. Pero la verdad nosotros no la vimos. Van a correr a las chicas del buffet, ¿no? Dice el árbitro que se vayan o no sigo por incitar a la violencia. Creo que, no sé si nació algo de ese técnico de hoy. Pero bueno, la cuestión es esa. Eso Martín Cellini aquí en la mesa y Danas con la policía. Pero Cellini, andar peleando con las chicas, bien. Mirá que en estos tiempos tan sensibles va usted. Violencia de género. Bueno, no, una broma. Viene, hace votar la americana. El número 9, Pagano. Pagano va a venir al lanzamiento, va a manos arriba Pagano. Sí, 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 simple. Simple de Central, que pone 75 a 69. Restan 2.45 para la expiración de este partido. Ahí está, maniobrando. Para Benur en una jugada decisiva. Pagano con Osvaldo Tiesos, que fue, hablando de decisivo, fue absolutamente desequilibrante Osvaldo. Amagos, iba a mandar, hace la pausa, busca el receptor, no la tiene que perder Central. Central, se da vuelta Osvaldo Tiesos, tiró para dos. Lucha por esa pelota Jonathan Jorge. De toda manera no la pudo recuperar, pero la peleó, la dividió. Faltan 2.22, 2.21 Central. 75 a 69. Corre René Vincent, camino. Se enoja Vincent. A todo esto, a Río Revuelto, ganancia de pescador. Va a salir Sciufo. Sciufo desde el lateral. La jugó con Pagano. Está muy dolorido Martín Roquias. Juega la pelota. Osvaldo Tiesos la tiene y la dominaba Pagano. La dejó para Osvaldo otra vez. Central y la americana. Osvaldo se va a mandar solo contra el mundo. Falta, saca la falta. Se lamenta por la no conversión. No solo sacó la falta, lo dejó no caos. Porque se le metió adelante, venía con una gran velocidad. Tiesos, así que el que llevó la de perder fue el defensor de Benur. Protesta el técnico de Benur. Central gana 75 a 69. Dos minutos, tres segundos para la expiración de este partido. Osvaldo Tiesos irá a la línea. Pasó por la carpeta Diego ahora mismo. Panadería Estela Maris, el verdadero sabor de las cosas buenas. Mejoramos día a día por usted. Libertad, 16-48. Bueno. Bueno, atento. ¿Sabe qué número es este? Sí. Bueno. Para el final. Ah, sí, sí, sí. Lerdo. Bueno, miren los lanzamientos. Lanzamientos. Osvaldo Tiesos. Ahí está. La pelota pegó en el sexto. Segunda posibilidad. Pagano. También Pagano. También Siu. Pero este es el hombre. Ahí está. Sí, 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 sí. Simple dos, Osvaldo. Simple. ¿Diez puntos tiene Osvaldo ya? Ya lo vamos a chequear. Está ganando Central 76-69. ¿Qué quiere chequear, Osvaldo? Uno a cinco. ¿Cuánto tiene? ¿Cuántos puntos? Diez. Nueve. Ahí vino la pelota para Martín Rochea. Le cierran los caminos a Martín. Se prepara. Quiere buscar el lanzamiento perimetral. Piso línea. No. Falta de Pagano. Número nueve. ¿La cuarta? La cuarta, así es. Salida desde la banda. Para Benur de Rafael a todo esto. A uno cincuenta. Sí. Y con defensa. Con defensa se trabaja. Hay que seguir defendiendo con mucha intensidad. No permitirle un doble fácil a estos muchachos. Con uñas y dientes, sí. Ahí salida. La que la tenga y la domina Burkett. Gerbaldo lo había habilitado. Lo coordinaron a Burkett. Tiro del tres. Amarró. La pelota le queda a Eloy. Madre, tranquilo. Central, tranquilo. Tac, 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 tac. Se viene hasta la mitad de la cancha. Domina la pelota. Y la tiene Osvaldo Tiesos, que recibió de Pagano. Ahora la dejó para que domine Jonathan Jorge. Radio Ciudad y el básquetbol de la Copa Santa Fe. La sigue teniendo Pagano Burkett. Le cometió infracción. Siga, sigue. Dijo el árbitro. Domina ahora Siufo. Siufo se va a mandar. Con la marca de Martín Rocha. Por aquí, por allá. Le amaga. Bien, Siufo. Era un golazo. Le hicieron falta. Falta, falta. Va a la línea el hombre central. Siufo. Para esto que ya es victoria. 76, 69. Resta 1, 18. Para la expiración de este partido. Opina Ubaldo López por la radio. Ya te vó con qué tranquilidad manejó el ataque central. Tranquilo. La pelota afuera. Dejaron el mano a mano para Siufo. Terminó saliendo bien porque le pegaron en el codo para que no convierta. Ahora los problemas los tiene Ben Hur. Minuto pedido por el equipo visitante. Yo creo que ya problemas sin solución lo tiene Ben Hur, ¿no? 76, 69. Tiene dos lanzamientos. Ya hay tres posesiones. Debería convertir dos triples y después, siempre y cuando no haga los dos, porque si no la cosa ya es... Sí, catastrófica para Ben Hur. Es complicado, así que... Pero bueno. Chávez 4, Pagano 25, Madrid 12, Siufo 7, Feinten 1, Johnny Jorge 15, 10 y Mariano Oromés 2. Bueno, decime. A ver, Oromés 2. Pagano, ¿me dijiste? 25. Chávez. Chávez, Chávez, Chávez. Te digo... Chávez 4 puntos. Johnny Jorge 15. Ahí está, sí. Siufo 7. Siufo 7. Eloy 12. Eloy 12. Chávez 4. Y... Y Tiesos 10. Y Tiesos 10. Fleck Time 1. Correcto. Los goleadores, la base de esta reacción, y lógicamente que fue, sin dudas, Osvaldo Tiesos, fue... Cambio. Vital en su aparición en el rectángulo. Sí. Cambio a la cancha con la número 9, Carranza descansa Gerbaldo. Bueno, va a venir para el lanzamiento, Siufo. Primera posibilidad para el número 12, Central, que gana 76-69. Siufo, manos arriba. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Simple de Central. Simple de la casa del automotor. Para Hescher, las que siempre arrancan. Va con el segundo. Siufo adentro, mi alma. Simple, sí, 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 sí. Simple de Central, que gana 78-69. 1-14, 1-13. Corre Burquette. La dejaron para... Va a tirar Vincent nomás. René Vincent tiró para dos. Sí, va a tirar Vincent. Pero la tiró como de lugar un cascotazo y cayó adentro. Increíble. Juega bien, pero tiene una suerte, Vincent. Falta. Salió a cortar el número 8. Grande. Un olor antideportivo, pero no la cobran estos muchachos nunca. Va a la línea central, que gana 78-71. Falta un minuto, dos segundos para la expiración. Y la próxima jugada de Nurba ahí con Vincent Ocarranza. Porque el técnico, desde que salió picando el jugador, se le estaba anticipando. Hásela a Vincent, hásela a Vincent. Sí, 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 sí. Simple del gigante chiquito de Pagano. Simple, extraordinario Pagano, que ya tiene 26 con este. Va por el otro. Pagano arriba. Rebota la pelota. Y hay salida para Benur. Invadió el hombre de Central. Bueno, 26. Ya tiene Pagano. Es el... Lejos el goleador de partido, ¿no? Sí, sí. Lo sigue con 19. Con 21, Vincent, perdón. Mirá, Vincent tiró a como de lugar y casi mete un triple. Y va a tirar nomás él. Tiene la pelota larga, vino para Waldo Diezos. Tranquilo, dijo Waldo. Tranquilo, hizo la pausa. La tiene Central. La juega Jonathan Jorge. La dejó para que domine Sciufo. Se vino Sciufo. Ahí está en bandeja. Golazo. Doble. Doble de Central. Doble de Sciufo. Enorme partido del pibe Sciufo. Corre Burkett. Va al fondo de la cancha. La tira por el lateral. Finalmente, salida de Central. En el fondo. Angelini. Le da la pelota a Osvaldo Diezos. 81 a 71. Gana Central. Puente por Diezos. Lleva Osvaldo. Todos los aplausos para Osvaldo Diezos. Que lesionado y todo. Apareció en un momento clave metiendo 10 puntos. Tiene la pelota. ¡Epa! Este 8 grande. Yo no sé si juega al básquet. Pero pegar, pegó todas las veces. Consecutiva. Debe ser feo jugar en un equipo solo para que te pongan para pegar. Como a este grande. Tuvo que hacer el trabajo sucio, grande en esta jugada. No tiró, no jugó nada. Eso sí, el que pasa le pega. Cable pelado, grande. Ahí va a venir el lanzamiento de Pagano. Primera posibilidad para Pagano. Va a manos arriba. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Simple de Central. Que rubrica una gran victoria. 82 a 71. A 32 segundos del final. Otra posibilidad para Pagano que hace votar la americana. Va a manos arriba. Adentro. Simple de Central. Simple de la casa del automotor. 28 para Pagano. Para Petronas. El aceite original de la Fórmula 1. Se vino Burkett. La tiene Menur. La cambiaron toda para Vincent. La dejó para Carranza. Ahí está Pablo de Tremarrochia. Le quedó a Vincent. Dos, 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 doble. Otra vez le pegaba grande a Pagano. Sí, no. Grande al que pasa le pega. Pasa a la madre le va a pegar este grande. Ahora jugar al básquet. Olvidaste. La cuestión es que 83 a 73 gana Central. 19 segundos para el final. Habrá salida. Qué partido de Johnny. Qué partido de Titi también. Ahí está dominando la pelota. Le salió a grande que le va a pegar. Grande le va a meter una traba. Ahí está corriendo Puente. Le cometieron infracción el 13. René Vincent. Central termina de atesorar una enorme victoria. Cinco faltas. René Vincent. Tobía Fernández está en la cancha. Dele una de tres para Tobi. Bueno. Ahí está la pelota vino para Puente que va a venir con los lanzamientos. Ronald Lanche por Jonathan Jorge en cambio en Central. Si no, la gran figura pega en el palo de Central Johnny esta noche. Enorme partido de Jonathan. Ahí va. Amarró el primero Puente. Segunda posibilidad. Para el número cuatro en Central. El partido está definido. 83. Erró otra vez Puente. El balón le va a quedar. A ver cómo juega. Grande recibió una pelota. Ahí la tiró por allá para Pablo Rocha. La dejaron de evolución para Pablo Rocha que va a tirar de tres. Marró. El balón solo. Dos, 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 dos. Doble. Doble de Gerbaldo. Salida de Central con Tobi. Se la lleva Tobi. Le tiró de lejos. A triple. Triple, triple de campo propio de Tobi. Dale a Tobi. Te dije, dale a Tobi. Desde su campo la clavó de tres. Tri, 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 triple. Tobías Fernández. Desde su campo. Todavía no había pasado la raya que en dos divide el terreno. Tobías. La clavó un triple de NBA. Para el chiquitito Tobías Fernández. El triple más grande de la historia de Central. Un chiquitito así. La metió del campo propio. Impresionante. Tobi. Todos lo abrazan. Central ganó 86-75. Tobías. Vio que le dije, dale, que tira uno, mi amigo, Tobi. Pero claro, la tiró de campo propio y la clavó. Ya lo van a ver a través de Gigacom. El saludo. Y la verdad, que un partido realmente increíble. ¿Qué querés que te diga? Mirá vos. Es grande. Más de 15 metros el triple de Tobías Fernández. Ponéle auriculares, ponéle, ponéle. Bueno. Bueno. O préstale. Préstale vos. Ahí está. Bueno. Ahí está, ahora sí. Listo. Johnny. Felicitaciones. Muchas gracias. Por fin. Qué partido. Podímos recuperar algo. Qué partido, eh. Partido raro. Ellos nos fueron desordenados como jugamos nosotros y nosotros nos metimos en el juego que nosotros tratamos de meter a los otros y se nos complicó. Ellos nos erraron y nosotros nos desesperamos porque no sabíamos cómo romper la zona y hasta que por fin pudimos encontrar la vuelta. Ahora estás en un nivel, Johnny, luchando todo, peleando todo, ganando en los dos tableros, dejando el alma, tirándote de cabeza cuando hace falta y goleando. Hoy fuiste vital. Yo, para mí, soy la figura del partido. Bueno, gracias. Así que me alegro, viste, para, viste, que a veces los amores, encuentro, desencuentro, pero vos sabés que yo preferiría que siempre te vaya bien. No, las críticas siempre sirven y por suerte con Titi estamos en una segunda juventud prácticamente, pero dando lo último que tenemos para el club. Y bueno, si no hacemos esto ahora, el año que viene tal vez nos quedamos con las ganas de haber jugado, de haber peleado y si tenemos la posibilidad de ayudar al club, nosotros hacemos todo lo posible y si hay que tirarse de cabeza y romperse, el club lo vale. Se había hecho difícil el partido. Se había hecho difícil porque nosotros teníamos que ganar sí o sí. Sí, un equipo que nos había ganado a nosotros solamente. Cuando rotaron el equipo se complicó. Estuviste mucho sentado vos, mucho pagano. Bueno, al fin y al cabo lo pudieron revertir, se hizo partido chivo, pero es la quinta victoria consecutiva, Johnny. Sí, no, la verdad que venimos, arrancamos mal porque arrancamos con mucha falta de rodaje, más que nada. Cuando agarramos el rodaje nos agarró el parate y bueno, después pusimos a ser un amistoso con Huracán que nos sirvió mucho. Y bueno, el profe trató de rotar el equipo porque por ahí no sabés quién te puede entrar del banco y te puede salvar, como en un momento contra talleres, nosotros no veníamos jugando y se nos salieron las cosas. Hay que rotar el equipo y hoy no nos dio mucho resultado en la rotación. Johnny, más allá de la entrega de siempre, de estar siempre luchando bajo el tablero, ¿no sentís que en esta temporada estás un poco más con la mente, más fría, más pensante? Es lo que yo veo desde afuera, no sé. Sí, puede ser uno de viejo, pero ahí se pone que medio a los chicos los retás y después de última llegás a tu casa y decís, qué boludo. Y bueno, ahora tratamos de ayudar todo lo que es posible a los chicos y tratar de poner esa calma que tenemos que tener a nosotros y la segunda marcha la tienen ellos. Nosotros tenemos que jugar una marcha y muy tranquilos. Se nota, se nota y la verdad que le hizo muy bien hoy, se notó y se hizo muy bien. Bueno, por suerte todavía nos da el físico para responderle al profe, porque si no hubo partidos que pedíamos el cambio y él se hacía bastante de él. Pero hoy por suerte nos dio el físico y esperamos seguir así y ahora ir a robar uno de visitantes. Felicitaciones, Johnny. Me alegro que te vaya bien. Muchísimas gracias. Saluda a todos los que nos escuchan y a toda la gente central. De acuerdo. Chau, Jonathan, Jorge. La verdad, para mi gusto, seguramente la gran figura de la noche, el gigante chiquito. Me va a matar este relator. ¿Qué le pasa, gigante chiquito? Felicitaciones, pibe. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que las veces que te vi, la rompiste siempre. Hay que aparecer a las difíciles. Hoy también volviste a ser desequilibrante, no solamente con apariciones y las conversiones, sino todo lo que hay que jugar y lo que hay que entregar en un partido que se puso chivo, complicado, ¿viste? Sí, la verdad que un poco más de la cuenta, ¿no? Sabíamos que ellos no habían ganado mucho, pero nosotros sí nos ganaron allá. Y nosotros tenemos respeto a todos los equipos porque no nos sobra nada. Así que hay que jugar todo. Y en ese entendimiento, digo, han ido de menor a mayor, ¿no? Desde aquel comienzo casi sin amistosos, que estaban muy fuera de ritmo, fuera de todo, fuera de órbita, hasta este presente que les permite tener 5 al hilo, Pagano. Sí, la verdad que, bueno, yo ya lo dije otra vez, empezamos muy desordenados, por ahí con poco tiempo, se armó como se pudo, pero lo bueno es que muchos partidos lo hemos levantado, hemos terminado el primer tiempo perdiendo y nunca nos peleamos entre nosotros, siempre nos apoyamos. Entonces, ¿viste? Esas cosas suman y yo creo que gracias a eso terminamos levantando los partidos. Jugaste 40 minutos, convertiste 28 puntos, te felicito por ello, pero quisiera que me contestes, ¿por qué en el segundo cuarto perdieron 16-11? ¿A qué lo atribuís? Porque yo me senté, te voy a decir. No, no, no lo vamos. Si no escuchaste la radio, quiero que vos lo... Escuché, escuché. La verdad que todavía tenemos que corregir esas cosas porque tenemos la una, todos los partidos tenemos la una, que empezamos bien y caemos, por ahí desconcentración nos falta la intensidad con la que arrancamos, pero siempre tenemos un bache en los partidos que perdemos muchos puntos. Pero creo que son cosas que vamos a tener que corregir y ver llegar a una regularidad para seguir el juego constante. Ahora, ¿cuánto ayuda esta quinta victoria consecutiva? Digo, de estar fuera de todo a pelear, a meterse a pelear por cosas importantes. Así que me imagino este momento especial. Si Ufo te da una mano grande, ¿no? Sí, sí. Sí, el Mati la verdad que le da mucha intensidad al equipo y también nos ayuda para presionar los dos arriba, ¿viste? Para meterle más corrida. Claro. Sí, en transición varias veces se van tranquilamente camino del gol y realmente hacen la diferencia. Así que bueno, felicitaciones a seguir trabajando. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Imagino que te escucha tu familia, querés mandar saludos. Bueno, le vuelvo a mandar a mi vieja, a mi tía, a mis tíos que se enojaron. ¿De dónde sos vos? De Río Cuarto, Córdoba. De Río. ¿Vos sos de los pagos de Obaldo Güemes? De ahí mismo, de ahí mismo. Un gran amigo, querido amigo. Sí. Bueno, también aprovecho y le mando saludos. A todos, ¿eh? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Chau, viejo. Hasta luego. Ahí está, Pagano. El gigante chiquito, como digo yo. ¿Qué pasa el que sigue? ¿Qué pasa el que sigue? Este grandote. Obaldo, porque alguien... Felicitaciones lo primero. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero que alguien te va a decir, mirá que René dijo. Yo te vi, la verdad, te vi que no podías penetrar, que no podías tirar, que no te podía mover. Digo, si está tan dolorido y lesionado, Obaldo, prefiero que para que no sea más grave a futuro. Pero después, ¿qué pasó? Que entraste de nuevo, porque para hacerte mal, yo decía que se quede sentado, como había estado gran parte. Pero después volviste con toda la furia, metiste tres triples que fueron vitales para cambiar el rumbo del partido, Obaldo. Sí, bueno, por ahí me costaba, sí, al intentar penetrar o afirmarme bien en el tobillo. Pero bueno, después cuando vi que quedaba poco tiempo y que por ahí necesitaba el equipo, algo distinto, por ahí que no venía encontrando en el partido, bueno, traté de olvidarme. Y por suerte moví muy bien la pelota y me cayó para que la pueda meter. Fue dolorida. Me contaba Obaldo López que te vio, la lesión, cuando se provoca la lesión fue embromada. La verdad que dolió mucho. Fue esguince severo de tobillo, ¿no? Sí, sí, fue un eguince. Hice una pasada, me movieron el aire y caí con la derecha y me torcí bastante. Y bueno, durante estos días hice todo lo que me dijeron los médicos para poder que se deshinche y poder jugar. ¿Decidiste vos entrar en el final en estos momentos que fue tan clave? Cuando me saca el profe le dije que me sentía bien, a lo mejor él vio que ringueaba o algo. Sí, claro. Pero después no, fue una decisión del profe. Yo no le dije nada porque yo no me puedo meter en su trabajo. No, totalmente. Yo te notaba inseguro, digamos, seguramente yo pensaba o pensábamos con Obaldo que te dolía y te molestaba mucho. Sí, ahora me molesta, por ejemplo, estoy así y me molesta y por ahí estoy sintiendo, uno lo siente como que se hincha. Hay que cuidarse mucho. A nosotros nos dio la sensación de que el primer ingreso fue para probar y que en el segundo ingreso te dijeron, bueno, listo, ahora va, vamos, hay que ganar el partido. Eso nos pareció desde afuera. Puede ser, puede ser, habría que preguntárselo al profe. Ahora, los tres triples, mano, tremenda, ¿eh? Menos mal que entraron, si no, no sería el resultado. Felicitaciones, sabés que me alegro si te va bien y ya te digo, en un momento dije lo que te conté, porque para hacerte daño yo prefería que vos estés sentado. No, ni hablar, ni hablar. Aparte vos mismo ibas a tomar la decisión. Yo hablé con el profe y le dije que yo iba a hacer todo lo posible para estar, pero si él no me veía al 100%, que no vayamos en contra del equipo y que entre por ahí un compañero que esté en mejor condiciones físicas. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Había dado un hándicap muy grande central con tu ausencia y lo demostraste en ese rato para prácticamente comenzar a liquidar el partido. Y necesitábamos ganar. Este equipo, este equipo no por algo viene último, nosotros teníamos que demostrar que acá en casa no gana cualquiera. Vos sabés que me escribió un amigo, me dice, este equipo le va a ganar solo a central. Le ganó allá y, pero en el momento de la turbulencia y de la complicación del partido. Bueno, mal. Pero apareció Ciufo, ¿viste? Claro, ni hablar, ni hablar. Gracias, Omar. Está Ciufo por ahí, por eso le gastamos una broma. Dice que va a venir a pintar los aros. ¿Ah, sí? Porque dice que le sacó pintura tanto pegarle, tanto errar. No. Bueno, ha metido mucho, le dije. Unos chichones, no, no olvidaste. ¿Cómo te va, Ciufo? Todo bien. Todo muy bien. Bienvenido. Vos sos de Puerto Madryn, ¿no? Puerto Madryn y Chubut, sí. Mirá que venirse del frío a esta humedad, esta baja presión y calor. Mamita. ¿Te tiene mal traer? Sí, un poquito, sí. La primera semana ha sufrido. Te la regalo. Bueno, fue partido difícil, ¿no? Se complicó. Parecía arrancar una toda orquesta, pero después, viste, se complicó por los motivos que sea. Y hubo que sacar la personalidad, dejar la vida y jugarse esta noche. Sí, sí, tuvimos que dejar un poco el juego bonito, quizá, por así decir, y meterle a pulmón, agarra, defender, que no estuvimos defendiendo por momentos. Y nada, sin quitarle mérito a ellos, pero después, bueno, adelante con nuestros mayores, acompañando y metiéndole. Yo digo el gigante chiquito a Pagano, hacen un muy buen tanden, vos y Pagano, en la transición, especialmente, son imparables y los dejan a todos mirando muchas veces. Y después la intensidad en la marca. Por ahí, sí, nos contagiamos de eso, de correr, presionar y en lo posible, sí, salir de la contra. 11 puntos convertiste en la noche de hoy. La pregunta que te voy a hacer, cada vez que se la hago a alguien, me contesta que no, espero que. No subestimaron un poquito en el inicio del primer cuarto al equipo de Benur. Tuvieron un arranque, como dice René, a toda orquesta, con una gran diferencia. Después vinieron unos cambios y, bueno, después se achicó la diferencia. No, la pregunta es, ¿no subestimaron un poquito ese inicio? No subestimamos, pero por ahí quizá habíamos arrancado un poco. Arrancamos bien y quizá nos confiamos un poco, quizá, pero no, no, subestimaron, no, para nada. Bueno, es lo que yo pensaba. Digo, Gabriel pensará que el partido está definido, movió todo el banco, puso los pibes y ahí se le vino el malón, ¿no? Sí, fue, quizá dar un poco de aire también. Son decisiones del técnico. Yo dije acá, yo opino como periodista, el técnico tiene sus razones. Y ahora los va a tener que dar. Y Gabriel Cuello está muy contento con tu llegada primero y después, imagino, ya lo vamos a hablar, con tu rendimiento y ese acompañamiento y ese tándem con Pagano. La verdad que hacen una dupla realmente muy importante por la intensidad y por lo que generan de juego para que los demás puedan llegar muchas veces a convertir. Así que, felicitaciones. Ha sido una noche compleja, pero termina con felicidad, ¿no? Sí, sí, olvídate. Terminamos ganando, llevando un partido importante y ahora seguir entrenando y seguir sumando. Imagino, querés mandar saludos a tu gente, imagino que te escuchan. Allá la gente de Puerto Madryn. Así nomás. Algunas personas en Viedma. Y nada, la gente que siempre está con nosotros en los mediodía, en las noches, los chicos del club, todos. Bueno, felicitaciones. Gracias. Ahí está, Pagano. Pagano, una de las figuras. Siufo, no, Pagano. Dije Pagano, no. El socio básquetbolístico es Pagano. Siufo, lo esperaban tanto por aquí que vino y definitivamente ya empezó a marcar su sello. Gabriel, ¿cómo te va? Está bien, todo tranquilo. En un momento, seguramente nunca vamos a coincidir en eso. Yo tengo una idea, pero yo lo dije acá en el micrófono. Bueno, la idea es periodísticamente, pues el técnico tiene sus razones. Ubaldo decía, recién nos subestimaron. Y yo te lo pregunto a vos. Porque 16 a 2 y ahí moviste toda la estantería y se vinieron y se fueron. Digo, ¿subestimaste o no? No, lo que pasa es que, bueno, tenemos carga de la semana de jugadores. Hay jugadores desde hoy, cuando salió el primer momento, se había descompensado un poco con el calor. Entonces, bueno, que Johnny y Titi tienen que rotar porque si no, no llegan al final del partido. Uno por ahí piensa un poco más adelante. A veces te sale bien, a veces te sale mal. Intenté poner un equipo con más intensidad para mantener la intensidad defensiva, pero bueno, no lo logramos. Así que, bueno, son apuestas que uno hace para poder llegar al final del partido lo mejor posible. Yo el único interrogante que tengo siempre es cuando se generan cambios masivos. Digamos, un quinteto que viene jugando extraordinario, sacás 4, pones 4, y ahí es donde se pierde toda la efectividad y se genera esto. Pero bueno, la razón está en esto que acabas de explicar, ¿viste? Entonces, ya te digo, uno lo ve de acá y después el técnico tiene sus razones. No, seguro. Por ahí son cambios por buscar alternativas de juego porque hay bajas de efectividad o de lo que uno está buscando. Y otros son para resguardar jugadores que sabés que al final del partido... Porque si vos tenés jugadores que juegan bien y siempre estás tentado a no sacarlos. Y al final del partido, la última dos o tres pelotas, si no está fresco de pierna y de cabeza, las decisiones son malas. Sí, había un viejo técnico que me sabía decir que la importancia de los partidos está en los últimos 5 minutos y llegar a esa situación, tanto de local como visitante, de la mejor forma. Tal vez esto puede dar un poco respuesta a lo que René trata de preguntar. Sí, bueno, hoy no salió bien. Igual no hicimos un buen juego. Arrancamos bien, después no hicimos un buen juego. Pero bueno, creo que la diferencia que hicimos en el último cuarto, donde los pasamos y después ellos se sentían mucho más cansados que nosotros, fue porque ellos tenían mucha menos rotación que nosotros. Por ahí jugadores que estuvieron 3 minutos, 2 minutos, esos minutos, y sobre todo con estas temperaturas, son importantes. Imagino la satisfacción, porque hay algo que no podrás reprochar, que es la entrega, ¿no? Y yo estoy sorprendido y se lo dije. Jonathan Jorge es un volver a vivir, basquetbolísticamente hablando, Titi Chávez. Titi Chávez, digo, jugando y a un gran nivel. Sí, sí, la verdad que, bueno, no... Eso es atributo tuyo, así como las dulces y las amargas, pero... Sí, sí, bueno, puede ser un poco de lo que es el trato, la motivación, pero tiene que ver también la predisposición de ellos. Bueno, vos lo sabés muy bien, los primeros meses fueron difíciles para poder entendernos, la forma de juego, tanto yo conocerlos a ellos y ellos a mí, pero bueno, una parte de los dos que nos dio resultado y creo que para el grupo estar bien hace que en los momentos difíciles no nos caigamos de la cabeza. A mí no me cabe duda que Titi Chávez es un jugador de equipo y que mejor le va a ir cuando en un equipo no haya figuras que, digamos, que acaparen toda la tensión, digamos, me parece que cuando el equipo está un poco más... cuando el equipo es más amplio es donde más rinde Titi y bueno, imagino que te habrán dicho que la entrega, la defensa es impecable, pero por ahí no es el más preciso para convertir, eso lo sabemos. Sí, bueno, hoy tuvo un día errático en cuanto a las conversiones, el partido pasado hizo 17 puntos, pero bueno, hay otros partidos que cuando él no convierte, convierte en otros, bueno, hoy lo de Tiesos no es menor para nosotros porque Loba es un jugador de franquicia que tenemos y bueno, también hubo mucha predisposición de él, arriesgarse cuando el tobillo lo tiene muy frágil y bueno, también, por más que él me decía que está bien, que está bien, también al banco y para poder ponerlo en los últimos 3 minutos y hacer la fruticia del postre. Se metió 3 triples en el momento, claro. Bueno, era para que él pudiera llegar bien y aparte porque, bueno, queremos seguir pensando en la temporada. ¿Por qué en el primer ingreso de Osvaldo, digamos, fue como tibio, medio timorato y en el segundo era otro, era un tigre prácticamente? Porque, bueno, también pasa por la cabeza del jugador. Estuvo la semana parada porque quedó muy cargado del último partido que jugamos, estuvo 2 días recuperándose y en el primer entrenamiento se guinzó el tobillo, esta semana no entrenó y bueno, él entró los primeros minutos, aparte yo quise ponerlo a partir del entretiempo, que entrar en calor en el entretiempo y no frío desde el banco y él también estuvo probando a ver qué es lo que podía hacer la cancha y qué no. Y la entrega que hizo los últimos minutos, la verdad, habla muy bien de él. ¿Y qué me decís de Tobías? ¿Y de Tobías? Metió un triple de NBA viejo, de campo propio. Sí, la verdad que una satisfacción para todos, aparte hay que destacar por ahí en la cancha, todavía no tiene los minutos que tiene que tener. Lo va llevando despacio. Despacio, bueno, también hay alternativas de jugadores que por ahí le están quitando minutos que él podría tener, seguramente la reconquista de ese próximo va a ser importante. Pero lo que hay que destacar de él es que es muy profesional para esto del básquet. Él entrena, viene la mañana, hace como si fuera un profesional, no falta, y entrena al 100%, así que creo que es el mejor camino que puede tomar. Y fueron de menor a mayor, Gabriel, y tienen esta realidad de 5 al hilo, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, esto que hablábamos antes, de la predisposición de los jugadores, de encontrarnos como grupo, de la motivación interna, que tiene que ver con los momentos difíciles, por ahí los primeros partidos con estos equipos que realmente nosotros sentíamos que podríamos haberlo ganado, pero no estábamos todavía en el punto correcto como equipo. Y ahora lo difícil es que no podemos resolver, así que creo que esa es la diferencia. Muchas gracias, felicitaciones. Bueno. Y la verdad que nos alegra que vaya bien, y tu trabajo empieza a entregar frutos hace bastante ya. Estas 5 victorias, lógicamente, te dan la tranquilidad para seguir trabajando. Sí, sin duda. Así que, bueno, agradezco mucho, como siempre, la gente de San Javier, que la verdad es un lugar maravilloso de muy buena gente y ayuda, porque también en los momentos difíciles no está bueno estar solo en un lugar lejos y que te vaya mal, sin embargo, la gente es muy positiva, así que más que agradecido. Cuando se cruce Martín Pinguín, déjale saludos si lo encontrás por ahí. Sí, Martín. Querido amigo. Ojo que también lo criticábamos. Sí, sí, sin duda, pero bueno, soy personalmente un gran amigo. ¿A quién no? No, yo por eso decía, ahora cuando hablé con Gabriel, porque es una cuestión de ideas y de intercambio de opiniones. Ah, bueno, ya le hemos hablado a esto. Aparte, vos sos el técnico. No, no, pero ya le hemos hablado a esto, o sea, es correcto por ahí las críticas o las otras miradas sobre el juego, uno tiene que ser abierto y tiene que ser capaz de poder entender qué es lo que ven las otras personas también, y por ahí siempre sacás algo bueno. Felicitaciones, Gabriel. Bueno, gracias, muchas gracias. Muy bien, ahí estaba. Por cierto, el técnico de Central, que a esta altura ya ha hecho, este hilando fino, ha hecho un gran trabajo en Central San Javier, con cinco victorias en este resurgir del básquet en Central, vino Gabriel Cuello y termina de redondear un trabajo que fue de menor a mayor y que se fue afianzando con el paso de la fecha. Claro, y que le da, digamos, la mayor confianza más que nada a los jugadores, porque cuando viene un técnico y te expresa las ideas, y vos las aceptás, las tomás y las llevás a cabo en el campo, después cuando los resultados se dan, eso te da mucha más confianza. Total, bueno, a Pagano yo le digo al gigante chiquito, ¿y este cómo le digo? El chiquito, chiquito. Tobía Fernández. Tobí, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué sentiste cuando desde tu campo, ahí en el círculo medio, pero del lado del campo de Central, tiraste y metiste un triple in, que seguramente será inolvidable, yo creo que debe ser lo más extraordinario que ha pasado, por lo menos en los últimos tiempos aquí, en materia de este tipo de lanzamientos. Y te soy sincero, la verdad, cuando la agarré la pelota, me dijeron, andá y tirala, y se me empezó a rebalar, y bueno, la largué y entró. Porque vos sos de juego perimetral, ¿viste? Sí, va. Ahora vos decís, Tobí, chiquito, tirando de campo propio, para meterla allá, y que se... Digo, habla a las claras, lo que decía Gabriel, Tobí, de tu trabajo, de tu responsabilidad y tu dedicación, ¿no? Eso es muy bueno. ¿Cuántos años tenés? 17. Claro. Entonces, eso habla bien de vos, Tobías, y te felicitamos por eso. Muchas gracias. Saluda, Ubaldo. Bueno, la verdad que te felicito, una jugada que la venía llevando parecía más con el pie que con las manos. No, no la podía agarrar. Le iba a pegar un tiro. Y bueno, después se tedió, le pedimos a Manuel Velázquez que cuando haga la edición, la pase por Gozapa, la jugada. Así la viralizamos, porque es una cosa de loco. El triple, sí, hay que viralizar. Eso hay que viralizarlo. Porque los que no lo estaban viendo, no lo van a creer. Yo vi que iba a desenfundar y me metí un chumbo. Hasta que agarró la mandanita. La agarré, la agarré y la largué. Es grande. Ya en dos partidos anteriores también la quise hacer, pegó y, bueno, como dices, la tercera de la tercera de fuga. Te soy sincero, René dijo, ojalá que le quede una para que tire. Te lo juro. Yo te estaba pidiendo. Lo que pasa es que todo se escuchó y, bueno, tirá, tirá al enano. ¿Cómo enano? ¿Te lo has dicho? ¿Cómo enano que viene acá? Eso es solo pícaro. Bueno, felicitaciones, Toby. Nada, muchas gracias. Le quiero mandar un saludo a Jonah, que dijo que lo iba a estar escuchando por radio. Y, bueno, a la familia. A mí, a la familia, que siempre me apoyan. Y te están escuchando. Sí, sí. Qué grande. Ahí, justamente, Luigi Escobar te está entregando a través de Gigacom un primer plano extraordinario. Quiero, quiero el video, ¿sabes? Hablá con el relator. Ya me dijo, ya me prometió. Sí, después lo corren de la sala de edición. Chau, Toby. Muchas gracias. Chau, viejo. Tobía Fernández, autor de un triple realmente extraordinario. Bueno, vamos cerrando, Ubaldo, a través de Gigacom y de Radio Ciudad, en el final de nuestro trabajo. Te pido una breve síntesis de lo que ha sido el partido. Nada, un triunfo de Central que fue, digamos, bastante raro, porque se dio un comienzo a toda orquesta. Después se complicó un poquito cuando tuvo que hacer el recambio, porque estaba, según nos confirmaba el técnico, un poquito descompensado de lo y quería relajar un poquito a algunos de los otros jugadores. Poco a poco, Central se mantuvo cerca siempre a tres o cuatro puntos, pero el control lo tenía Benúr. Lo sufrimos bastante el partido desde acá. Y bueno, después en el final, el ingreso de Osvaldo Tiesó fue determinante. Metió tres triples consecutivos y, digamos, sacado de la galera. Eso le permitió confianza. Y bueno, según nos decía Ciufo, que es lo que yo más pedía desde acá, la intensidad en la defensa. Es lo que a veces cae y eso genera que haya algunos baches. Baches como los que se dieron en el segundo cuarto, que le permitió a Benúr sacar de ventaja. Pero bueno, gracias a Dios para Central. Fue un triunfo, digamos, una ventaja bastante holgada, digamos, y que le permite meter un quinto al hilo, que le da una confianza tremenda al equipo. Total, cerramos también con Rodrigo. Ahí está. Estamos cerrando contigo. Así es. Y bueno, lo que le comentaba hoy. Le repaso rápidamente al que está escuchando en vivo ahora en este momento. Unión Racing. Uno a uno está el partido. Empató Franco Soldano de penal. 38 minutos. Ya estamos en el 49 de partido. Por el lado de Huracán River, sigue ganando el Globo. 66 minutos de juego. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Señores, estamos llegando al final de una nueva edición del básquetbol, la Copa Santa Fe, a través de Radio Ciudad y Canal 2 de Gigacom, con el equipo y con Rodrigo, y el profundo agradecimiento, Waldo López, que nos vino a dar una mano y que lo vamos a tener en cuenta en lo sucesivo. Por su claridad conceptual, por lo que conoce del deporte, nos dio una mano grande para enriquecer una transmisión que pretendidamente siempre va dirigida a nuestros oyentes exigentes que saben de básquet, no solamente en la ciudad, sino en el país y en el mundo, a través de la web, también por Radio Ciudad. La técnica de Raúl Quintana acá, Diego Quintana en Estudios Centrales, la cámara de Luchi Escobar para Gigacom Televisión, amigos. Ha sido un placer enorme. Hasta el próximo encuentro. Gracias mil. Chau, chau. Fue una producción de Gigacom.